De mañana Desentrañada la realidad social y política Que le presentamos acá Buenos días, Fulvio Oreña que está con nosotros ya Muy buenos días, doctor Buenos días a cada uno de ustedes Gracias a Telenor, Canal 10 Que nos une con todo el mundo Y desde aquí un abrazo grande a los dominicanos Que aman a su terruño querido Y por algunas razones están fuera de él Esto es de mañana Y aquí vamos a compartir todo con ustedes Bien, mis amigos Y también está con nosotros Yerjan Antigua Buenos días Buenos días, buenos días Amado Buenos días Fulvio Buenos días a todo el equipo Este equipo técnico y de producción Que se encuentra desde temprano Preparando todo para llevar la información de calidad a la gente Buenos días a la gente que nos ve en vivo A través de Telenor, Canal 10 Y buenos días a toda la gente que nos sigue A través de nuestro portal Telenor.com Y nuestras redes sociales YouTube, Instagram y Facebook Bueno, bien, bien Señores Vamos a ver entonces que dicen Que dicen las efemérides de hoy Hoy es miércoles 26 de febrero Del año 2020 Un día como hoy En 1844 El jefe de la plaza de San José de los Llanos El general Bernabé Sandoval Manda a Juan Ramírez A disparar el cañón El cual aún se encuentra en el parque de ese municipio En San José de los Llanos Exacto, en San José de los Llanos Todavía está el cañón ahí Es una pieza histórica Claro Como señal de la proclamación de la independencia nacional Eso fue un día como hoy en 1844 En 1884 O sea, 40 años después Llegan al país procedente de Venezuela Los restos del Patricio Juan Pablo Duarte Por disposición del presidente Ulises Heró Lillis En 1930 Cientos de hombres del movimiento insurrecto De Santiago Entran a la capital armados Con fusiles y machetes Obligando al presidente Horacio Vázquez A abandonar la casa presidencial Esto ocurrió un día como hoy En esos años indicados A machete limpio Y señores, la gente La carga del machete En Cuba se dio mucho La carga del machete La carga de los mambices Como se llamaba Ahora, había que ser Hombre aguerrido Pero ese no es Ulises Heró Saca la foto Había que ser Hombre aguerrido Para coger Por ejemplo De Santiago para Asua De Moca para A pie o a caballo A pie o a caballo De San Francisco para Santiago Aquí no había ejército regular en el país El ejército regular vino después de Hecho El ejército que Se hacía circunstancial Exactamente El ejército que enfrentó a los haitianos En la frontera Bueno, o en las O en las zonas fronterizas En los En los municipios Fronterizos Esas batallas del Memizo En Asua Esa batalla Del 19 de marzo Todas esas batallas Fueron luchadas Por dominicanos Voluntarios Del ejército No eran No eran miembros del ejército Formales Ni mucho menos Eran voluntarios Y así se hizo el ejército Muchos de ellos Así se hicieron los héroes Muchos de ellos Agricultores La mayoría Eran personas Común y corriente Que no sabían Manejar un fusil Pero si sabían Manejar muy bien La mocha Y de ahí Que viene el asunto De la carga Del machete Y esa cosa Perfecto Bueno Bien señores Esto es Estas son las efemérides Vamos a ver el clima Entonces como anda Bueno de acuerdo A la Oficina Nacional De Metrología Hoy vamos a tener Un clima Que está regido Por un ambiente Anticiclónico Y también Por una débil Baguada Que está En la parte Noreste De nuestro país No va a incidir Gran cosa En lo que es Las condiciones Del clima Por lo que hoy Tendremos Unas condiciones Calma Si se puede llamar Un buen tiempo Con pocas posibilidades De lluvia Se acrecienta El problema De la sequía En todo lo que Es la estacionaria Verdad Una sequía Que siempre está En toda la región Noroeste De nuestro territorio Nacional Y nuevamente Ya se está Asintiendo En esos campos De la línea Y también Para el día De hoy Tenemos una temperatura De 19 grados Amaneciendo Y ya Para mediodía Se pondrá 28 grados El sol Inicia A las 7 y 3 De la mañana Y se oculta A las 6 y 45 Para el día De hoy Se mantiene Los avisos En las costas Del noreste Especialmente Por los vientos Del este Noreste Que están provocando Un oleaje Anormal Y se le llama A las pequeñas Y medianas Embarcaciones A las frágiles A mantenerse En puerto En esta área Atlántica Bien Como no Gracias Fulvio Por las informaciones Del clima Hoy tendremos Un programa Bastante interesante Como cada día Vamos a ver Vamos a ver Lo que está pasando En Italia Señores Asciende a 10 Los muertos Y 322 Los contagiados Vamos a ver Vamos a ver La entrevista Con Víctor Invert Representante Del grupo Carnavalesco A propósito De la denuncia Que hicimos El lunes Él vendrá A hablarnos Sobre eso Y vamos a ver Cuál es la expectativa En torno al discurso De rendición De cuenta Del primer Mandatario De la república Sobre eso Hay que decir Que mañana Mañana O sea No hay ni siquiera Necesidad De abundar demasiado Porque mañana Tenemos una programación Muy especial Muy particular De esas que acostumbra Hacer Telenor En el canal 10 Y en sus demás Medios de comunicación En toda la plataforma Se trata de un programa En el cual Un equipo Compuesto por varios Varias personas Locales de acá Y nos visitará mañana Carolina Santana Una magnífica Periodista Y comunicadora Capitaleña Hija de nuestro hermano Roberto Santana Sánchez Así es que estaremos Con ella Llevándole las incidencias Del discurso Del presidente Tendremos también Comentarios previos Comentarios posteriores Al discurso Trabajos en la calle Vamos a transmitir El discurso Del presidente Y también Vamos a ver Lo que va a pasar En la marcha Es un día terrible Mañana va a ser Un día interesante Usted no se puede Despegar a su televisor Para que pueda ver Esta programación Bueno Vamos a ver Señores Ascienden a 10 Los muertos Y a 322 Los contagiados En el Coronavirus En el carnaval Va yo a decir Del coronavirus En Italia Ya el coronavirus Entró en Italia Hay que No se puede entrar En pánico Pero hay que tener Cuidado Mucho cuidado Y exigirle A las autoridades Que la tengan En las fronteras Bueno ¿Qué les parece? Mira Italia Que Es un país europeo Circundado Por Otros tantos Países europeos Ahora Ha puesto Grandes restricciones A su frontera ¿Grandes? Restricciones A su frontera Restricciones Sí Restricciones Porque estaban tomando La cosa un poco Más suave Más a la ligera Claro Y prácticamente Los sorprendió Por la frontera Italia Italia ha tenido Una Bueno En Italia Se desarrolló El derecho romano Desarrolló Toda esa Toda esa Normativa Acerca De los visitantes Acerca De hecho En Roma Estaban Divididos Y separados Las castas Es decir Habían Ciudadanos Habían esclavos Y los que visitaban Los que no tenían Derecho Que eran Los que venían Los Los que visitaban Realmente Que no vivían Allá También estaban Separados Ya en Italia No quedan Mascarillas Prácticamente Disfunibles Aquí hay que comprar El pánico Que ocurrió En la población Hay que comprar Lo fuerte Lo fuerte Lo fuerte De nosotros No es solamente Que hay que comprar Que aun viendo Nuestro vecino En las condiciones Que están No se han tomado Las medidas Que deben De tomarse Bueno Preparando Espacios Especiales Pero con Categoría Y en cantidades Mira Un total De 10 Personas Han fallecido En Italia A causa Del coronavirus Que ha Contagiado Ya a 322 En este País Casi 40 Más Que en el último Balance Según Anunciaron Ayer Marte Las autoridades De protección Civil Los contagiados Aumentaron En 39 Respecto A los Datos Del mediodía Hasta Los 322 Y la mayor Parte 240 Se han Localizado En el foco Principal Del virus En Italia La región De Lombardía Norte Al igual Que los Tres últimos Fallecimientos Es propio Establecer Que Estados Unidos España Puerto Rico Italia Son los Cuatro Destinos Preferidos Por los Más De 1,2 Millones De Dominicanos Que Decidieron Radicarse En el Extranjero Según El estudio De Estado De las Migraciones Que Atañen A la República Dominicana Hecho En el 2015 Eso Es lo Que está Pasando En Italia La situación Con el Coronavirus Continúa Expandiéndose Ayer Vimos Una Rueda De Prensa En Irán Donde El Vice Ministro De Irán Contagiado Con El Coronavirus Incluso Yo diría Una Rueda De Prensa Ahí Un Diputado Ya También Irání Contagiado Con El Coronavirus Vemos Ahora La Situación De Europa Específicamente En Italia Donde Ya En Irán Iban 12 Muertos Ayer Hay que Ver Cómo Amanece La Cifra En Día 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 Iban Iban 7 Hoy Vemos Que Ya Hoy Amanece La Cifra Aumentada A 10 De Fallecidos En Italia Y Entonces Si Nosotros Anteriormente Habíamos Dicho Que Teníamos Que Cerrar La Frontera Al Continente Asiático Hasta Que Esta Situación Dentro De La Posibilidades Sin Entrar En El Radicalismo Tampoco Si Habíamos Planteado Aquí De Que Se Cerraran La Frontera Los Aeropuertos Y Los Puertos A Estos Países Por La Amenaza Ahora Si Tenemos Un Problema Latente Y Es Que Hay Vuelo Directo Desde Italia República Dominicana Y Sabemos Que No Es Lo Mismo El Control De Salida Que El De Entrada Es decir Quizá Pudiera Ser Más Fácil Para Una Gente Contagiados Salir De Italia Y Llegar A La República Dominicana Que Sabemos Que Es Un País Vulnerable Es Un País Que Imagínense Ustedes Se Suspendieron Unas Elecciones Vamos A Tener El Control Real De Toda La Gente Que Entra A Nuestro País Que Entra Por Los Puertos Que Entra Por La Frontera O Que Entra Por Los Aeropuertos No Es Cierto Que Tenemos Verdaderamente Ese Control Total De 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 La Cantidad De Gente Que Entra A Nuestro País Casualmente Ayer Entraron Creo Que Fueron Seis Chinos Por La Frontera Ellos Dicen Que Ya Tenían Un Año Viviendo En Haití Que Solo Vinieron A Comprar Algo Pero Ellos Dicen Eso Y Entraron Así Pero Igual Sucede En Los Aeropuertos No Es Verdad Que Aquí Tenemos Esa Vigilancia Ni Que Tampoco Tenemos Ese Personal Tan Calificado Para Para Poder Detectar Cualquier Situación Que Se De Tanto En Los Puertos Como Los Aeropuertos Y Entonces Yo Aquí Voy A Reiterar Lo Que Decía Antes Si Si Anterior Fíjense Que Ya Estados Unidos Decretó Alerta Ayer Y En Brasil Apareció El Primer Caso Ayer Hoy Tiene El Ministerio De Salud De Brasil Que Pronunciarse En La Población Porque A la Verdad Que De Acuerdo A como Va El Proceso Va Avanzando Muy Rápido Prácticamente En Los Países Europeos Y Países Asiáticos América Es Que Se Ha Mantenido Un Poco Distante Pero Ya Con El Primer Caso De Brasil Estados Unidos En Alerta Y Un Argentino También Hay Un Argentino Y Un Colombiano Ya Contagiados Estaban En El Crucero Japones Y También Vuelvo Y Digo Nosotros Como País No Hemos Tomado La Medida Estamos Tomando Esto A la Ligereza Como Acostumbramos Como Acostumbramos Y Es Un Asunto Muy Serio Extremadamente Serio Fulvio Mira Las Como se llama Este equipo Que Lo Protege Completamente Yo te puedo Asegurar Que Aquí Eso No Está Pasando En La República Dominicana Porque Si Llega Un Afectado Una Persona Que Esté Infectada Con El Virus Ya Después Que Está En El País Incluso Que Ha Saludado Gente Y Todo Eso Como Tú Tienes Control Ya Como Tú Sabes Ya Que Ahí No Hay Cinco Gente Más Contagiado Por ejemplo Por un Estornudo O Por lo Que Sea Entonces Yo Considero Que Debemos Tomar Medidas Restrictivas Lamentablemente Y esto Parece muy Cruel Pero Tenemos Que Tomar Medidas Restrictivas En La Entrada Ahora No Solamente De Los Asiáticos Sino También De La Parte Europea Del Planeta Ese Tema De Que Hay Un Vuelo Directo De Italia A La República Dominicana Hay Que Tomarlo Hay Vuelo Cháter Por ejemplo El 68% De los Vuelos Que Entra Al País Viene Por Punta Cana La Mayor De Ellos Son Vuelos Cháter Hay Gente Por Ejemplo Yo Pregunto Cuántos Dominicanos Habría En Italia En Este Momento Que Estaban En Esos Cruceros En Esos Tours Que Hacen También Europa Por Ejemplo Que Tienen Que Volver A Su País Si No Van A Se Recuerde Que El Crucero Diamond Que Un Crucero Japonés Estuvo En Cuarentena Muchísimo Tiempo Y Salieron Muchísimos Afectados De Ahí Salió El Argentino Y Salió Un Colombiano Infectado Con El Viro Indudablemente Que Nosotros Como Nación Tenemos Que Tomar Esto Más En Serio No Ser Tan Ligeros Y Dedicar Los Recursos A Este Caso Para Atender A Nuestra Población En Que Sentido En La Parte Preventiva Que Es La Parte Más Inmediata Que Hay Que Tomar En Cuenta La Parte Preventiva Pero También Prepararse Para Atender Y Preparar También A Los Al Personal De Salud Más Indicado Que Haya En La Nación Dominicana Por ejemplo China Hizo Hospitales Rapidísimo Para Atender Estos casos Donde Están Lo De Nosotros ¿Cuáles Son Las Condiciones Van A Ser Los Mismos Hospitales Con La Misma Infraestructura La Misma Condición Entonces Tenemos Que Dedicar ¿Cuál De Ellos Va A Ser Dedicado A Eso Donde Cómo Y Empezar A Tomar Esto En Serio Bueno Aprovechamos Para Saludar A Francis Rodríguez Que Se Integra Al panel Buenos días Amado Buenos días Y Amable Televidente Agradeciéndole A Dios La Luz De Este Día Que Nos Ayude A Desenvolver En Él Y Que Nos De Inteligencia Para Entender Estas Cosas Francis Rodríguez Bien Cómo No Bueno Hay Una Percepción Muy Muy Cierta Muy Clara De Que No Se Está Haciendo Mucho O El Gobierno No Está Informando Lo Que Está Haciendo Bueno Con La Situación Que Hay En La República Dominicana Ahora La Tensión Con Relación A A A Las Elecciones La Protesta El Discurso Eso Básicamente Acapara La Tensión Sin Embargo La Gente Tiene Que Estar A Esperemos Que El Presidente Mañana Se Refiere A Algo Relativo Al Tema Salud Y Al Tema Coronavirus La 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 Pública Por Si Recibe Pocos Recursos No Pasan De Cientos Y Pico De Millones De Pesos Para El Año Completo De Epidemiología Y Nosotros Tenemos Problemas Serios Con El Dengue Problemas Serios Con La Malaria Problemas Serios Para Contrarrestar Lo Que Es El Cólera Y Otra La Lestospirosis Por ejemplo Pero Este Caso Que Es Un Caso Fuera De Lo Común Fuera De Lo Normal Debe De Darse Erogaciones Especiales Y Atenciones Especiales Que Es Lo Que No Se Ha Visto Para Darle A La Población Más Confianza Para Darle A La Población También Más Seguridad Ayer Mi Hermano Que Físico Matemático Un Hombre De Muchos Números Estaba Dándome Las Proyecciones De Este Asunto De Este Caso El Coronovirus Y Estas Proyecciones Simplemente A mí Me Alarmaron Me Alarmaron Prefiero Ni siquiera Comentar Hasta Donde No Pero Dilo Porque El Pueblo Tiene Que Saber Bueno Son Proyecciones Dilo Porque Es Una Proyección Y El Pueblo Tiene Derecho A Saber Derecho A La Información Te 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 Es De Menor A Grave Si No Ya La Organización Mundial Perdón Francis De La Salud Ha Llamado A Una Alerta Mundial Que Si Se Decreta Una Pandemia Mundial Las Proyecciones Están Hablando Señores De 30 Millones De Muertos A 200 Millones De Muertos No Es Un Asunto Simple De 20 A 30 De 30 A 200 Mientras tanto Se Remotó Yo quisiera Darle Una Opinión Y Advertir Que Esta Situación Ha Agregado A Lo Que Ha Sido El Modo Vivente De Los Últimos 30 Años De La Humanidad En Un Trasiego Constante De Frontera Es decir Un Un En Una Ardea Global Hace Mucho Más Difícil El Control De La Propagación Aunque China Tiene Hoy Día Un Control Más O Men Importante Pero Nos Damos Cuenta De Que Hay Cabos Sueltos Y El Principal Es El Detener Una Operación En Una Ciudad Que Presume Se Muta A Raíz De Una Transformación En Laboratorio Y Sale De Un Laboratorio El Médico Que Lo Advierte Es Uno De Las Primeras Víctimas No Así Porque Hubo Una Primera Víctima Que Fue El Infectado Y El Que Lo Tramutó Ahora En La República Dominicana Gozamos De Una Debilidad Que Hasta A veces Se Hace Ata Jocosa En La Dejadez Del Dominicano Dejar Sin Importancia De Acuerdo Al Lugar Que Tú Te Encuentras Y Una De Las Temáticas Que Ha Manejado El Gobierno Es La De No Alarmar Pero Mientras Tanto Que No Nos Agarren Asando Batata Y Nosotros Debemos De Pedirle Al Al Ministerio De Salud Que Transforme Su Política De No Pánico A Una Política De Observaciones Puntuales En La Que Nosotros Los Dominicanos Nos Comportemos Acorde Nos Enseñen A Comportarnos Acorde A Realidades Como Esta Y Busquemos En La Historia Cuando La Humanidad Se Ha Visto Enfrentar Virus O Pandemias Que Ha Llevado Miles O Millones De Personas Producto De Esas Pandemias Con Este Es decir Con Esta Situación De La Facilidad De Tránsito A Nivel Mundial Es La Que Nos Pone A Nosotros Ahora Lo Que Era Bueno Ahora Nos Pone Un Tanto En Peligro Y Lo Peor Son Economías Que Se Están Fracturando Porque Lo Que Se Vio Ayer A Primer Día De La Semana En Italia En Torín Una Ciudad Bellísima Muy Antigua Es Prácticamente Para Llamar La Atención Y Ponernos A Nosotros Todos En Cuarentena De Cómo Afrontar Esta Situación La Población Más Vulnerable A Ser Afectada Por Este Viro Y También A Morir Son Los Pacientes Diabéticos Son La Persona Que Tienen Problemas Respiratorios Neumonía Broconeumonía También Aquellos Que Son Acidos Fumadores Y Los Acidos Usadores De la Juca Por No Tener Su Sistema Respiratorio En Buenas Condiciones Y Población Envejeciente Porque El Sistema Inmunológico Tiende A Disminuir Con La Entonces Toda Esta Parte Educativa Es La Que Yo Creo Que Ya El Gobierno El Estado Debe De Estársela Dando A La Población Educándolo Educándolo Cómo Protegerse Cómo Prevenirse Y También Cómo Alimentarse Cómo Tratarse Y Decirle A La Población Que Evite Conglomerado De Personas Que Evite Aquello Que Viste Esto Para Así Poder Ir Con Esta Parte Educativa Facilitando La Cosa Hasta Ahora Hemos sido Irresponsables Con Eso Así Bueno Señores Es una Situación Que Nosotros Tenemos Que Y Que Todos Debemos Apoyar Y Aportar Claro No Estaría Además Que Nosotros Dijéramos Todos Los Síntomas La Prevención Y Los Que Están Más Sujetos A Recibir El Virus Que Sería Bueno Invitar A A Un Epidemiólogo Una Gente Que Conozca Bien De Esto Vamos A ver Lo Que Dicen Nuestros Amigos A Través De La Plataforma Whatsapp Ana Elizabeth De Los Jardines San Francisco Nos Escribe Y Nos Manda Esta Esta Postal Dice Sobre La Ley 46 20 Que Dice Y Luego Vamos A Explicar Eso Más Adelante De La Ley De Transparencia Y De Valorización Patrimonial Pregunta Ella Que Si Esa Información Es Cierta Dice No Soy Peledeísta Pero Ser Cierta De Información No Escucho Ni Siento La Oposición Del PRM Ante Semejante Barbaridad Todo El Que Se Dedica Al Narcotráfico Que Robado Esa Foto Del Twitter La Foto Exacto Dice Todo El Que Se Dedica Al Narcotráfico Que Hay Robado Dinero Del Estado Podrá Transparentarlo Y Lavarlo Sin Necesidad No Eso Esa 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 Propuesta Miren No No Más Más Para Lante Pero Más Para Lante Que No Se Corresponden Con En La Ley Exactamente Más Para Adelante Melvin Guzmán García Desde Lo Grullón Dice Con relación A la Pregunta De Hoy La Leemos Para Poner A la Gente En Contexto La Pregunta Del Día Que Expectativa Tiene Usted En Torno Al Discurso En Torno Al Febrero Más Que Una Rendición De Cuentas Lo Que Se Hace Es Una Rendición De Cuentos Y Fábula Dice Melvin Juan José Jiménez Con Relación A esa Mima Pregunta Dice Que Diga Lo Que Diga Que Van Corrupto Del PLD Y Preso Danilo Eres Lo Peor Que En Este país Se Van Porque El Pueblo No Lo Quiere Corrupto Dice él Basilio Duarte De San Francisco Dice Buenos Día Bendiciones Para Ese Gran Equipo Bendiciones Para Usted Basilio Carlos Burriel De San Francisco Dice Buenos Día Pienso Que Será Una Rendición De Cuenta Bastante Larga Y A la Vez Muy Emotiva Pienso Que Hay Que Bueno Van A ver Hasta Lágrimas Porque Será El Primer Presidente Que Se Va Para Siempre Sin Poder Volver A Aspirar Por El Nunca Más De La Constitución Y Rudy De Los Rieles Dice Que No Tiene Ninguna Expectativa Ahí Está A la Verdad Que Con Relación A la Pregunta De Las Expectativas Yo Particularmente En Mi Paciencia Escuché Al Presidente La Primera Vez Y Pensé Que Iba A Ser Una Gestión Algo Diferente Lo Escuché La Segunda Vez Y Vi Que Parte De Lo Primero No Se Cumplió Escuché La Tercera Vez En Mi Paciencia Lo He Escuchado Seis Veces Ya Particularmente Yo No Voy A Escuchar Al Presidente En La Rendición De Cuenta Y También Hago Un Llamado Que Como Protesta No Lo Escuchemos Como Protesta Soy Particularmente Yo No Lo Escuchemos ¿Por Qué? Porque Para Mí Le Ha Faltado A La Palabra En La Mayoría De Las Cosas Que Ahí Ha Expresado Como Mandatario Y Y A La Responsabilidad Con El Pueblo Dominicano Yo Desde Aquí No Lo Voy A Escuchar Como Forma De Protesta Bien Eso De Toda Manera Independientemente De Que eso Es Algo Que Hay Que Respetarte Pero No Deja De Ser Importante Porque Se Trata De Un Discurso De Rendición De Cuenta Un Discurso Que El Primer Mandatario De La Nación Querramos O No Nos Guste O No Tendrá Que Abordar Una Serie De Temas Temas Que Aun Cuando Él No Está En Condiciones De Hacer Promesa Porque Ya Él No Va A Continuar En La Cosa Pública Al Frente De La Cosa Pública Él No No Tendrá Oportunidad De Hacer Promesa Pero Si Podrá Dejar Digamos Echar La Semilla Del Análisis Para Ver Hacia Futuro Que Puede Pasar En La República Dominicana Con Tema Como Las Elecciones Con Tema De Lo Que Aconteció En Las Elecciones Recién Pasadas Que Fueron Suspendidas Que Va Como Anda El Tema Económico En La República Que Expectativa Tiene El Gobierno Para El Que Venga Pueda Continuar Porque Hay Un Tema De Continuidad Del Estado Todas Esas Cosas Y Dudablemente Que Tienen Importancia Para El Dominicano Él No Me Ha Dado A Mi Respuesta De Los Feminicidios Ni Ha Hablado De Eso Ni Tampoco De La Delincuencia De Los Atracos Ni Tampoco De Todos Los Temas Serios Que Hay Sobre Corrupción Ni Mucho Menos De Los Asesinatos En La Calle Esta Esta Farta De Seguridad El Plan De Vivienda Tampoco Ha Dado Respuesta Acerca De Este Plan De Vivienda Necesario En Toda Nación Para Que La Familia Tengan Derecho A Una Vivienda Como Dice La Constitución Y También La Tengan Y También Respuesta A La Salud De Calidad Del Pueblo Dominicano Y A Todos Estos Jóvenes Que Están Sin Trabajo Sin Condiciones Para Tener Una Vida Digna Asequible A A Todos Los Bienes Y Servicios Que Toda Nación Debe De Poseer Tampoco Me Ha Dado Respuesta A A Esta Forma De Préstamos De Hipotecar Mi Nación Mi País En Solo El Año Pasado Más De 4.000 Millones De Dólares En Préstamo Uno De Dominicana Todo Eso Como No Me Lo Ha Dado No Tengo Ningún Tipo De Expectativa Por Eso Digo Que No Lo Voy A Escuchar Y Insto Aquello También Que En Forma De Protesta Que Tampoco Lo Escuchen Bueno Bueno Y te Repito Ese Es Tu Derecho Pero Indudablemente Que Mucha Gente Le Interesará Escuchar Que Dice El Presidente Porque También Es Una Protesta Que No Si Tiene Una Propuesta Implícita Y Es Que Nuestros Gobernantes Han De Saber Que Han De Gobernar Para El Pueblo Y Han De Saber Que Han De Gobernar Para Cada Dominicano No Importa Cual Partido Sea Cuando Llegan Ahí Tienen Que Gobernar Para Todos Los Dominicanos Y Para Todos Los Intereses Del Pueblo Dominicano Y Hasta Ahora El Hipotecar Mi Soberanía Hipotecar Mi Presente Hipotecar El Futuro A mis Hijos A mis Nietos Eso Simplemente Es Una Falta De Responsabilidad Y Por Lo Tanto Está Explícita Ahí La Forma De Protesta Porque Es Que No Han Llenado Las Expectativas Es Un Modelo Económico Colapsado Totalmente obsoleto Que No Responde A Las Necesidades De Los Dominicanos Bueno Bien Vamos A Vamos A Continuar Señores Yo Anoche Anoche En la Bueno Ayer Tarde En realidad En la Tarde Muriendo La Tarde El El Curne Bueno Todavía Uno le dice Curne El Recinto Gua San Francisco De Macorís Fue Escenario Para Una Actividad Verdaderamente Espléndida No Verdaderamente Esplendorosa Se trató De Un Concierto Un Concierto De Gala En Dos Partidos Yo no pude ir Tu Tu Fue Si Si Fui Yo fui Vía Francis Allá También Y Fue un Concierto Interesante Porque Primero Una La Banda Una Orquesta De La Sede De La Universidad Autónoma De Santo Domingo Abrió El Escenario Hizo El Opening Y Luego El Maestro Rafael Solano Con Nini Cáfaro Hizo Hizo Una Presentación Hicieron Una Presentación Recordando Aquellas Viejas Canciones De Nini Cáfaro Con Solano La trayectoria De Nini Cáfaro Con Solano Pero Eso Lo vamos A ver Después De Las Noticias Ahí Está La Música Doctor La Música De Las Noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola ¿Qué tal? Hola Vladimir Y esa foto Esa foto De Bachatero Que tú Tienes ahí ¿Dónde Doctor? Bien Bien Está muy Bien Está muy Bien Ah En el Bumper El Bumper Viejo Sí ¿Lo Viste? Sí Un estilo Bueno Bastante Bien Buenos días Blavi ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien Muy bien ¿Y tú? Bien Bendecido del Todopoderoso Que nos permite Llegar Hasta Los hogares A esta hora Del día Bien Bien Qué bueno Fulvio Mi hermano Buenos días Qué placer ¿Y tú? ¿Y tú? Desesperados Por escucharte No me puedo ir Sin escuchar Tus noticias Y decirte Que Juan Luis Guerra Va a estar en la Plaza 27 de Febrero Así es En la Plaza de la Bandera Junto a Con Conquimao Sí Muchos artistas Se han unido Ya a esta Causa Juan Luis Guerra Vaqueró Gillo Zarante De la Música Alternativa Richo Riach Rita Indiana Con Conquimao Ah ¿Verdad Rita Indiana? Mira Muchos grupos Así es Miren La asociación De padres Madres Y amigos De la Escuela Atmae Se pronuncia Y sale En defensa De la Maestra Acusada De agresión Sexual De una Menor De cuatro Años En el Colegio Yadis Y al Mismo Tiempo También Defienden El Colegio Yadis Veamos Apoyamos En el Reglamento 092000 Que crea La asociación De padres Madres Y amigos De los Centros Educativos Atmae En todo El Territorio Nacional Y motivados Por la Situación Que ya Es De dominio Público Esta Atmae De centro Educativo Yadis Quiere aprovechar Los medios De comunicación Para reiterar El decidido Apoyo De este Organismo Al Colegio Yadis Ante Las acusaciones Que se están Siendo Objeto A la Maestra Asistente Del grado Prekinder Licenciada Karina Lisset Antigua Jiménez La cual Los padres Que tenemos Nuestros hijos En el centro Educativo Damos Fe y Testimonio De que Nunca Bajo Ninguna Circunstancia Hemos tenido La más Mínima Queja En Cuestión Al Contrario Los niños De centro Educativo Han sido Afectados Por la Ausencia De la Maestra Ahí Está Señores Miren Un joven Decide Suicidarse Envenenarse Por motivos Desconocidos En Salcedo Así que Falleció La mañana De este pasado Marte A causa De envenenamiento En el municipio De Salcedo César Comprés Residía En la comunidad De Monteadentro Hasta el momento Se desconocen Los motivos Que lo llevaron A tomar Esta triste Fatal Decisión Ahí Ahí Está Quien Era El joven César Comprés Caramba El Falpo Llama Al pueblo A sumarse A las Movilizaciones Que se Realizan En el País Contra La Junta El Dirigente Del Falpo En esta Ciudad Raúl Monegro Llamó A la Ciudadanía A sumarse A las Movilizaciones Pacíficas Para Exigir La Renuncia De los Jueces De la Junta Central Electoral Tras La Suspensión De los Comisios Municipales El Pasado 16 De Febrero Adelante Mira Nuestra Posición Es Que Ante Esa Desfachatez De En medio De La Votación A suspender Elecciones El Pueblo La Juventud Dominicana Se ha Indignado Y Ha Salido A Protestar Protesta Legítima De Un Pueblo Que No Está Conforme Con Un Sistema Político Que Siempre Ha Querido Vulnerar La Voluntad De Un Pueblo Que Trabajador Y Que Ha Estado Produciendo Riqueza Y Lo Corrupto Llevándose Yo Creo Que El Sistema Está En crisis El Sistema Porque Es Soleto Porque No Garantiza Condiciones De Vida Adecuada Para Dominicano Ante Tanta Injusticia Que Se Cometen A Diario En Este Pueblo Y La Impunidad Renando Se dan Toda Esa Movilización Movilizaciones Que El Palpo Está De Acuerdo Y Que Está Apoyando Y Que Resumen A Protestar A Exigir Que Esta Situación De Atentar Contra La Democracia Sea Frenada Y Que Este País Pueda Vivir En Mejores Condiciones De Vida No Hay Tiempo Para Más Muchísimas Gracias Por Permitirnos Llegar Hasta Sus Hogares A Esta Hora Tempranito Feliz Resto Del Día Doctores Todo Por El Momento Fulvio Regreso Con Ustedes Bien Gracias Amables Continuamos Con Este Contenido De Este Miércoles Miércoles De Ceniza Miércoles De Ceniza Miércoles de Ceniza Hoy Empieza La Cuaresma Previo Al 27 De Febrero Bueno Todos Debemos De Hacer Esa Conversión Es decir Esa Transformación Aprovechar Para Hacer De Nuestros Errores Una Oportunidad Y Y Ponerlo En Condiciones De Que De Poder Ir A Ese Símbolo A Ese Símbolo A La Ceniza Es Bien Significativo Si Porque Tu Quema Y Te Convierte En 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 Lo Que Es El Resultado Del Fuego Purificador Y Te Humilla Y Te Viste De Ceniza En Tu Espírit Ser Cristiano Requiere De De Dejar Cosas Sí Y De Sacrificio Entonces Eso Llama A Un Sacrificio Durante Este Trayecto Vamos A Entonces Ver Yarnyán De De Su Su De Dían De Junto Tampak ¿No? Y Por tanto Entendemos Que Habrá Un Discurso De Rendición De Cuenta En Sentido General ¿Verdad? de los que han sido sus últimos cuatro años de gobierno y presumo que también alardeará de los ocho años de gestión. Vamos a ver las expectativas, naturalmente hay que esperar a ver cuáles son los temas que va a abordar, necesariamente tendrá que abordar el tema de corrupción, necesariamente tendrá que abordar el tema de justicia, necesariamente tendrá que abordar el tema de la suspensión de las elecciones, que aunque quizás no vaya a entrar en muchos detalles porque ya eso está bajo objeto de investigación, pero tiene que tratarlo, tiene que tratar el tema de las protestas que se están escenificando, los cacerolazos, la protesta frente a la Plaza de la Bandera, tiene que responderle a ese sector de la población que está reclamando, que está demandando el cese de la corrupción, que está demandando aclaración de lo sucedido con las elecciones pasadas y todo lo demás. Tiene necesariamente el presidente que darle respuesta a eso. También mañana será la gran concentración a lo que se ha denominado el trabucazo, donde amplios sectores de la sociedad van a participar de esta gran marcha, esta gran concentración, ya han sido confirmados artistas de la categoría de Juan Luis Guerra, qué importante que Juan Luis Guerra se incluya dentro de esta protesta, Rita Indiana, Vaqueró y muchas personalidades de la República Dominicana y que están tanto dentro como fuera de nuestro país que van a participar de esto. Y quiero ahora entonces aprovechar para, a propósito de la protesta, lo que voy a decir, la gente pudiera interpretarlo como bueno o malo en función de la perspectiva que usted tenga, porque las cosas ni son buenas ni son malas, todo va a depender desde el punto de vista de que usted lo vea, desde el ángulo en el que esté usted ubicado. Independientemente de la protesta de mañana, independientemente de qué bueno que la sociedad dominicana está despertando, independientemente de todo eso, le voy a decir, porque la sociedad dominicana ha ido despertando en muchas ocasiones. Si usted estudia literatura dominicana, aquí despertamos con la independencia efímera, aquí despertamos con la independencia de 1844, aquí despertamos en el 63, aquí despertamos en el 65, aquí despertamos, o sea, hemos ido despertando y caemos otra vez en lo mismo. Claro, vamos ganando terreno, porque el sistema de derechos que está instaurado en la República Dominicana no es el mismo que existía en 1844. ¿Qué quiero significar con todo esto? Que qué bueno que se están dando estas manifestaciones, pero, y oigan esto muchachos, que esto les sirve mucho a ustedes, específicamente a los jóvenes, independientemente de la protesta y de que exijamos derechos, si usted, joven, si usted, ciudadano, no se pone para lo suyo, olvídese que ningún gobierno le va a resolver el problema a usted. No sé si me están entendiendo, o me doy a entender. Si usted va a España, y en España, que es un país desarrollado, usted no se pone para lo suyo, usted no va para ningún lado, el gobierno no le va a resolver el problema a usted. Si usted va a Estados Unidos, que es un país también desarrollado, si usted no se pone para lo suyo, usted no va para ningún lado. Si usted va a Finlandia, y usted no se pone para lo suyo, usted no va para ningún lado. Entonces, Wanner, tú estás diciendo que, entonces no hay para qué tener gobierno, si no va a haber política establecida de Estado, de planificación, de desarrollo. La pregunta es... Si no te propician un espacio para que tú desarrolles, tú puedes hacer todo lo humanamente posible. Y si el entorno social y político es inestable, no creo que vaya el joven ni nadie para ningún lado. Porque lo primero es que yo me preservaría en mi casa si hay un desorden social y no me enfrento a las armas. Es un punto. Miren, sabemos que estamos en un país que está en vía de desarrollo. Y en una ocasión decía, Amado, que aquí protestamos hasta porque la escuela está lejos de la casa de los estudiantes. Pero que antes, yo recuerdo que yo me trasladaba como cinco kilómetros de mi casa de la escuela a pie. Pero yo soy hijo de una maestra y a ella la quiero citar aquí en el día de hoy. Que daba clase en la comunidad del Jovito, en San Francisco de Macorís. Pero ella era del cercado. Una maestra que pasaba el río a la cintura para ir a dar clase. Oye. Óigame esto. Una maestra que pasaba el río a la cintura para ir a dar clase. Oye. No, ahora no se puede. ¡Ja! Mi papá tenía un negocio en la carretera de Las Guaranas, en Honduras. Un motel. Uno de los primeros moteles de Macorís. Yo atendí ese negocio durante cinco, casi cinco años. La secundaria completa yo la hice viviendo ahí. Porque yo amanecí ahí. Pues yo era los ojos y los oídos de mi papá en ese negocio. Fue un negocio que fácilmente se desvían. Sí. Dinero, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, él nos distribuyó a mi hermano y a mí en cada uno de los negocios. Y a mí me tocó eso. Yo viajaba seis kilómetros para venir al colegio San Miguel de Tata Polanco a hacer el bachillerato. Seis kilómetros. Claro, yo lo viajaba en una bicicleta, porque ven acá. Pero viajaba seis kilómetros. ¿Tú me entiendes? Una bicicleta que le compré a Antonio Vargas. Pero si no hubiese tenido la bicicleta, lo viajas a pie. Claro. Le compré la bicicleta a Antonio Vargas por 55 pesos, me acuerdo como ahora. Una compra-venta de medio uso. Exactamente, una rally, una bicicleta de carrera. ¿Qué quiero significar? Pero eso que me dio el valor del estudio, como dicen la gente, del estudio. Claro. ¿Qué quiero significar? Que ciertamente tenemos que exigirle al sector político, a los gobernantes, a los funcionarios, que cumplan con su rol. Pero aún así, óigame bien lo que estoy diciendo, y en diez años voy a repetir esto mismo. Aún todos los políticos cumpliendo con su rol y cumpliendo todas las leyes y haciendo lo que tienen que hacer, si usted no se pone para lo suyo, usted no va para ningún lado. Exacto. Porque donde quiera que usted va en el mundo, hay pobres, hay gente pidiendo a la calle. Señores, las oportunidades. Ah, donde quiera. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Si usted como joven, ahí está el mesí dando beca de grado y posgrado, vaya a coger eso, aproveche, lo vaya a estudiar, que incluso le pagan anuales, le dan 60 mil pesos a lo que, ¿verdad? Para que usted se mueva, oye esa vaina, o sea, también te pagan para estudiar, aproveche eso. Y si usted no quiere estudiar, póngase a emprender algo. Si usted va al barrio, y hagan este ejercicio, muchachos, vaya al barrio y mire el entorno de hace cinco, por ejemplo, la gente que usted conoce hace muchos años, aquel que no ha aprendido un oficio y aquel que no ha estudiado, está ahí tirado en un rincón, dando vueltas en la esquina, matando tiempo, ¿sabe por qué? Porque no se ha puesto para lo suyo, porque no se ha puesto para lo suyo. Yo, por ejemplo, vengo de la comunidad del aguacate, y aunque yo vengo de una familia, tú ves, de clase media, se puede decir, pero yo tuve que bajarme a Guayar la Yuca, aquí en esta empresa, aprender producción de televisión, y luego estudiar una carrera, que hoy puedo decir que soy licenciado en Derecho, que me permite estar aquí, pero yo me estoy poniendo para lo mío. A mí, claro, yo le exijo al gobierno que cumpla, a los funcionarios que cumplan, pero si yo no me pongo para lo mío y sigo estudiando, me voy a quedar aquí, o el tiempo me va a pasar por encima, y van a venir otros con más capacidad que yo, con más tecnología que yo, con más energía que yo, y me van a pasar por encima. Entonces, usted como ciudadano, póngase para lo suyo, aproveche el sistema. Por ejemplo, ahí está Inglés por Inmersión, gratis, que lo da la UAS, a través del Mesí, ¿verdad? Sí, sí. Lo da la UAS. Hay muchos jóvenes que lo están aprovechando, adivinen qué. Esos muchachos, cuando aparecen oportunidades de trabajo, por ejemplo, tanto en el país, como fuera del país, son los primeros que tienen la posibilidad, porque la aprovechan. Déjame darte un dato. Los colegios están ahí esperando que salgan, para contratarlos como profesores de inglés. ¿Me entienden? Entonces, es lo que le digo. Vamos a exigirle a los funcionarios que cumplan, pero usted como joven, o como ciudadano, póngase para lo suyo. Yo tengo compañeros de la infancia, que el que no estudió tiene un taller de mecánica, y adivinen qué, tienen su casa y tienen de todo, y andan en vehículo. Significa que la situación, no podemos vender este país como que este país es África. No, como que es Haití, atrasado. No, aquí estamos bien, pero es usted que tiene que decidirse estar bien. Y haga ese ejercicio, salga hoy a su barrio y busque al que no estudió y aquel que no ha emprendido nada. Apuesto que está ahí en la esquina jugando dominó, sin un chele. ¡Sin un chele! Entonces, ese es el llamado que yo quiero hacer a la gente. Póngase para lo suyo. Investigue todo lo que el Estado da, las becas, para que estudie. Las oportunidades, por ejemplo, en Infotec, de estudiar un curso técnico, lo que sea, en Molina, donde quiera. Pero aprovechenlo, póngase para lo suyo. Y si no, póngase a aprender un oficio, evanistería, mecánica, pintura, computadora. Porque si no, puede venir el gobierno, el gobierno de Jesucristo. Y como quiera, siempre va a haber pobre. Me excusan la comparación, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para cerrar, qué bueno que ya la gente no va a tomar pica pollo, que eso es mentira. O sea, yo no he visto pica pollo en el día de las reacciones. O qué bueno que la gente ya no va a coger los 300 pesos, porque eso le va a beneficiar a la clase política y en sentido general a la sociedad. ¿Saben por qué? Porque entonces si un diputado, oye, Héctor, si un diputado tenía que gastar 50 millones de pesos para ser diputado, ahora ya no va a tener que gastarlo, ¿por qué la gente vaya a votar por conciencia? Pues más fácil. Es más fácil. Pero no, es que no solamente tenemos que decirle al político que cambie, es que nosotros como dominicanos tenemos también que cambiar. Que cuando yo vaya al mercado a comprar la naranja y compre de 100 naranjas, que no me metan 30 podridas. ¿Eh? Una llamada. Una llamada. Sí, vamos. Buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Amado. Sí, buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días, Julio. Buenos días, Lara. Y a la teleaudiencia que le escuchamos. Yelian, tú sabes que ese es un tema muy interesante para... Y te felicito, de verdad. Gracias. Por tan brillante que tú expusiste ese tema de que el joven debe de... El hombre debe de incorporarse a ser él y ser importante en la sociedad y en su barrio. ¿Quién le habla? Amado sabe que yo iba en una bicicleta que cogía de... ¿A dónde? Del parque Duarte. ¿Al motel? Del parque Duarte que tenía una paletera y me incorporaba a ir al CURNE. Tanto al CURNE viejo como al CURNE nuevo, como al CURNE de la buena edificación. Nosotros entendemos que yo como peleadista estoy en contra de la corrupción y estoy en contra del sabotaje que se hizo a la Junta Electoral. Y felicito al gobierno que detuvo la persecución de la investigación y se lo deja a organismos internacionales porque tenemos una oposición que no quiere aceptar una derrota legal que TLD le pueda dar. nosotros creemos el clima que tenemos en la República Dominicana que es un clima donde los jóvenes se están incorporando a la lucha contra contra esa influencia que se dio en la Junta y nosotros sabemos quiénes quisieron provocar o lo provocaron. gracias Lara puede llamar más adelante porque mi tema realmente no va focalizado en lo que tiene que ver con las elecciones yo le estoy haciendo un llamado a los ciudadanos específicamente a la juventud y atención muchachos ese camarón que está ya atrás que es bastante joven que cuando tiene 23 años si no te pueden aprender otra cosa en 5 años ya los cámaras no van a existir la cámara van a ser robótica y si no aprendes otra cosa te vas a quedar sin trabajo igual que todos ustedes igual que todos nosotros tenemos que ir avanzando con el tiempo así que con esto quiero terminar ciudadano ciudadana joven si usted no se pone para lo suyo puede venir cualquier gobierno y si usted no se enfocó olvídese que usted va a estar en un rincón en una esquina jugando dominó y esperando que alguien le dé 100 pesos hay una llamada vamos a recibirla buenos días buenos días buenos días bendiciones usted habla del profesor Franklin Mieses Franklin Mieses si muy muy buena la exposición la primera profesión mía fue Sastre y vi que la Sastre no me pensionaba y me fui a la universidad estudié educación duré 25 años en educación estoy nubilado pero yo me da mucha pena porque la responsabilidad de los padres de nosotros fue lo máximo porque nos llevaban a los talleres vayan a los talleres a sus niños y aprendiendo las artillerías que no los llevan los padres es mejor tenerlos vaciando y algo que le está haciendo mucho daño tú ibas a la escuela por la mañana y a la tarde tenías que ir al taller de banistería de herrería de desabolladura y pintura de mecánica esa fue mi primera profesión yo fui desabollador y pintor cuando aquí estoy pero de que tuve la oportunidad de seguir avanzando seguí estudiando y me hice licenciado en derecho y sigo avanzando sigo avanzando el bullying siempre ha existido cuando uno entraba al taller de mecánica a aprender salía todo suyo decían ese es una retenedora la gente hay que decirle la verdad el joven que no estudia que no avanza que no emprende se guayó vamos a la llamada hay una llamada buenos días ponte palo tuyo tiene que bajar un poco el televisor hay un retorno hay un retorno que se está escuchando yo comencé a una universidad a los 60 años de edad y soy licenciado en derecho abogado de justicia es decir que hay que prepararse el tribunal ya me conoce y cuando usted se graduó seguro se dio cuenta que pudo haber aprovechado más el tiempo ¿verdad? pero que bueno que lo hizo me graduó el bachiller con medalla de oro en dos años lo hice después hice en cinco años licenciado y como se tapaba y para adelante hay que prepararse no vio no vio obstáculo en edad ni en nada gracias amigo ese amigo señores ese no vio obstáculo en la edad ni en nada óyeme la universidad autónoma de santo domingo les regala una profesión a la gente por lo que tú pagas un semestre en la universidad católica nordestana paga toda la carrera en la UAS y a lo mejor te sobra para un par de frías pero que el mesí oye amado el mesí el mesí te paga te dan 60 mil pesos mensuales anuales anuales para que tú estudies aprovechalo vamos a una llamadita que tenemos buenos días buenos días buenos días buen día me habla Elsa de la guardia hola Elsa ¿cómo está? Elsa ya se la comió porque todavía no había un presentador yo veo todos los programas que hubiera dicho la verdad como la dijo hay que decirla la dijo limpia y completa como no gracias 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 amado mi mamá a los 58 años estudió por Radio Santa María todos los cursos se hizo bachiller se hizo bachiller por Radio Santa María y se hizo modista de profesión entonces montó una escuela para enseñar a mujeres al modismo oye esto Fulvio mi mamá crió cuatro muchachos sin ayuda de mi papá cuatro dos hembras y dos varones en el caso por ejemplo ya profesionales y adivinen que vive jubilada tranquila con su casa propia y un carro que ni siquiera lo usa que tengo yo que híselo a calentar significa que está terminando su vida bien ¿sabe por qué? porque se preparó porque se fajó vamos al WhatsApp tuvo cuatro tuvo cuatro muchachos tuvo cuatro muchachos dos de ellos molestosos uno de ellos soy yo molestoso una caipia seca vámonos al WhatsApp amigos televidentes y aquí tenemos primero a Nina desde Zenoví buenos días dile a Francis que si no viviera en Zenoví votaría por él muchas gracias ahí tiene Francis pues mande mande la gente suya que usted conozca aquí en San Francisco que voten por él en San Francisco bienvenida Hidalgo nos envía esta postal lo que es para ti o este que viene aquí es un emprendedor así mismo es bienvenida y luego un video ahí que luego lo vamos a pasar Elsa desde La Guarana dice buen día como siempre esto es con relación a la pregunta que expectativa espera del discurso de rendición de cuenta del presidente Daniel Medina mañana 27 de febrero y dice Elsa Taveras desde La Guarana como siempre esperemos a ver que trae vamos a ver que trae ahí está Willy Hierro ahí está Willy Hierro María del Carmen nos dice María del Carmen está cruzado está cruzado está cruzado está cruzado como decía tú estás cruzado acércame acércame aquí el monitor así es Willy Hierro nos dice excelente reflexión de mi hermano Gerjan independientemente del sistema cada ser humano debe luchar por superación el estudio trae libertad eso es así hay una pancarta de los jóvenes que dice cuidado aquí hay libros el número que termina en 46 45 Gerjan hace días te crucifiqué porque pero hoy te doy la razón sobre los jóvenes si no se esfuerzan no llegaría nada Alexis Ramírez el Pingo desde la Cañada de Canadá de Canadá gracias gracias Pingo de Canadá está frío está frío en Canadá debe estar frío en Canadá saludo para usted allá allá tiene él su bandera Leonel Ureña Mercedes de Villarriba ayer bueno vamos a ver está invitando al millón este domingo este bueno sigamos yo creo que el discurso abajo dale abajo a la parte de abajo de Leonel esa parte yo creo que esa es el millón en la plaza de la bandera yo creo que el encuentro en la plaza de la bandera va a tener más más expectativas que que el discurso claro Marisol Castillo de San Francisco Macorri felicidad ayer ya en tu comentario de hoy es muy atinado y motivador gracias pero cuando yo diga cosas que a ustedes no les gustan también aguantenla Yuli sector Santa Ana ninguna no tiene ninguna expectativa más de lo mismo ya saqué a 7 millones de la pobreza y Gonzalo hizo un puente de 440 kilómetros pero Yuli tú sí tan fuerte en Manuel Alvarado de San Francisco de Macorri dice Geryan diste en el clavo te felicito una pura realidad tus expresiones hoy bendiciones para todos Edwin Gavín San Francisco de Macorri muy bien Geryan ahora bien tú habla como que el país es todo de maravilla y cuéntame de nosotros los jóvenes graduados en varios diplomas técnicos las empresas privadas de de explota y el gobierno todo de botella es cuña sin una cuña no hay trabajo ven para acá trabajar para Telenove trae currículum que aquí hay vacante bueno vamos entonces con Francis Polanco Francis Polanco nos envía un video lo vamos a ver luego Rosanna López del aguacate Geryan saludo yo lo conozco le escribe Alex esa es la gente mía del aguacate doctora Hilda Pérez Hilda Pérez dice con respecto a la pregunta del día de las expectativas buenos días la pregunta del día dice en torno al discurso de rendición de cuentas del presidente Medina que expectativa tienes vamos a ver que nos dice ella sobre las expectativas doctora Hilda dice solamente que durará cinco horas defendiendo el gobierno bueno doctora bien en mi tiempo le voy a contar una anécdota que utilizo cuando doy cursos especializados de maestría y esas cosas hay un libro que se llama La culpa es de la vaca ay si 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 ese libro ese libro está lleno de historias de superación personal y de filosofía de vida le voy a contar algo en mi tiempo para no ocupar el tiempo a nuestro invitado pero apretame ese libro nadie quiere apretar el libro te voy a apretar la culpa es de la vaca lo que no te puedo asegurar que bueno cuando tú oigas la anécdota que te voy a contar te vas a interesar es más te voy a hacer una copia para regalártelo está con nosotros Víctor Inver Víctor buenos días buenos días vamos a hablar con él acerca del comentario que hiciéramos aquí el lunes pasado en el que nos quejábamos de que los grupos carnavalescos habían dejado en el medio verdad un obstáculo y habían dos calles cerradas aquí se dijo que algo debió haber pasado porque eso no se acostumbra por eso tenemos a Víctor aquí para que nos explique qué pasó el lunes buenos días buenos días buenos días a todos por aquí a la persona que nos observan a través de Telenor miren el pasado domingo fue nuestra primera salida del 2020 escuchamos a través de nuestro amigo Yerlian la queja que presentaban sobre que habíamos dejado una tarima puesta bueno en este caso dos la de nuestro compañero los Pinky y la de Faraones pues bien nosotros contratamos un servicio nosotros no montamos ni desmontamos tarima por lo general siempre se desmonta a las 8.30 de la noche en realidad no me he comunicado todavía con la persona quien nos suple pero en el caso de los Pinky fue que tuvieron son una persona de Cotuí y tuvieron un accidente cuando venían hacia San Francisco me da quería quise venir aquí porque me da pena que ese sea el comentario que ustedes elijan para mencionar un grupo de carnaval cuando nosotros hacemos el año entero actividades sociales culturales eventos ya masivos también ayudamos personas hacemos kermés para operar a niños regalamos ropa juguete y que ese es el tema que llegan a la población si lo informan si lo decimos y lo publicamos pero tú sabes que este programa es tuyo tú puedes venir aquí si pero yo no tuve que venir aquí para que ustedes se quejaran de eso la gallina pone oye la gallina pone un huevo entonces afectó perfecto pero ya a las 8 de la mañana ya la tarima no estaba pero tiene que entender que se hizo la denuncia porque estaba afectando derechos fundamentales de otras personas quiero sugerir que analices dentro de toda tu actividad de diversión y de entusiasmo cultural debe saber que ustedes impactan a una comunidad circundante que también se queja y no tenemos la el diseño de la ciudad que permita advergar y a la fecha no ha tenido una sociedad integrada como sucede en la vega que las casas se convierten en negocios en negocios y yo estuve en la vega y lo decía aquí fui a dar un pésame perdí unos amigos que fallecieron en un accidente y pude entrar a la a la funeraria que está en el parque central al lado de la catedral sin mayor estropiezo porque ellos tienen bien diseñado la entrada y salida y el que entra al carnaval está en un área ahora bien no es por quererte o no por querer criticar sino que definitivamente independientemente del accidente lo lamentamos que si yo que esto es una ciudad que se levanta un lunes y no pudo transitar en los lugares y te voy a decir una cosa está prohibido por resolución que vías como esta de entrada y salida a la ciudad esté cerrada como la castillo lo hacen pero es una imprudencia de quien lo hace si ustedes utilizan ese mecanismo ustedes mismos deben de desocupar la vía de tránsito aunque dejen los demás y que los otros los recojan pero hagan ustedes entonces debieron salir ustedes temprano a buscar los mismos eh convidados a la a las cuevas vamos a desmontar que la ciudad se levantó a que hora se desmontó a las 7 de la mañana perdón a que hora se desmontó a las 9 y pico no señor a las 7 y media estaba desmontando ya a las 8 ya el tránsito estaba libre pero yo también estaba ahí cuando vinieron a desmontar a las 8 ya estaban desmontando Víctor que fue lo que pasó realmente de quien fue la culpa bueno la culpa es de nuestro suplidor porque nosotros contratamos un evento nosotros cerramos los sábados en la noche hasta las 8 30 del otro día o sea del día domingo y ahí concluimos ahora respondiendo a lo que Franci dice con respecto a las vías en toda la ciudad de Franci pasa lo mismo cuando se habla de carnaval en la vega en la vega igual en la vega dentro de la zona de carnaval hay clínicas hay también funerarias no Franci esa calle está encerrada tú no puedes transitar por ahí a menos que vaya a pie mira la clínica más cercana es la que está ahí cerca del parque de las flores y esa clínica no está exactamente porque la vía de carnaval la sabemos cuál es bueno pues ya ustedes deben de saber que la vía de carnaval son estas y que por ende van a estar cerradas durante nosotros ahora pueden darse percances como lo que se dieron el domingo en esa actitud la ciudad está primero y ustedes son yo soy un promotor de ustedes y cuando fui regidor pero ustedes tienen que tener un carácter de cuidado para que no impacten y lo hemos tenido es la primera vez la primera vez es esta incluso yo decía cuando hacía la denuncia que a mí me parecía algo extraño claro que sí no vine a reclamar ustedes también dijeron que era la primera vez algo debió haber pasado pero también dijeron pero además hay otra cosa este programa se refirió a eso porque es un asunto importante y porque había gente que estaba afectada por lo que había pasado y otra cosa el hecho de que tú contratas una compañía quienes son responsables son faraones no la compañía frente a las sobre todo frente a la ciudad de San Francisco de Macorís porque ustedes son los de aquí si ellos fallaron ustedes debieron quitarlo quitarlo punto miren ustedes hicieron otros comentarios también en cuanto a la basura por favor coloquen la imagen que ustedes mismos la imagen que él quiere que la presente la imagen la imagen eso es de los Pinky es verdad donde está la basura si es verdad y presenten la mía a ver donde está la basura que la única que hay me han puesto que es de la fritura cuando fue tomado eso eso fue el lunes a las 7 de la mañana yo tomé esa imagen faltando algo para las 7 de la mañana ya es ahora no debe haber un obstáculo nunca lo ha habido Francis ese fue el primer día cuando se critica no 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 es que lo que me molestó es el comentario que le hice ahorita que tomen eso para resaltar y que ataquen a los jóvenes a los únicos jóvenes que están tratando de mantener una cultura de carnaval viva que no lo feliciten que no escuchen un comentario aquí de felicitación si si a excepción de Yerlán mire mire es importante eso es lo que yo eso es lo que yo no Francis que está siendo visto no recuerdo que haya habido eso tampoco el lugar para ser sabado si pero mire 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 ahí estamos de acuerdo nosotros estamos ahí porque no pusieron el sitio ideal el sitio ideal es el parque Duarte de donde salen todos los carnavales en todos los pueblos a nosotros nos movieron del carnaval por intereses no se cuales no no pero bien pero bien tú le dejas el parque Duarte si pero mira en el parque el parque es que yo no soy yo no soy policía no para eso está la policía en mi cueva ni en ninguna de los muchachos se arma problema pero te voy a decir los problemas son en el parque mira me hacía un comentario un guardián que él se dio cuenta cuando un joven un joven un joven que debe de tener la libertad de venir al carnaval andaba con una bricha de este tamaño y la puso en la pasola junto a otro amigo y salía para abonearse como buscando provocar y suerte que lo atraparon y lo detuvieron y se lo llevaron ahora bien tú no tienes formas de controlar el resto y lo que se causa en el resto fuera de las cuevas no sabes entonces ni del credo la mitad pero él te dice que ellos no son policías ellos no están para eso precisamente donde quiera que tú tienes una comprensión tú vas a la vega que ha habido ya una cultura y pasa lo mismo y pasa lo mismo claro que sí Francis peor hasta bombas lagrimos y lo han tirado dentro de cuevas entonces tenemos que nutrirnos un poquito más antes de hacer comentarios Francis de ese tipo porque en todos los canabales donde quiera que tú reúnes más de dos personas estás propuesto a haber un problema no me puede corregir porque yo tengo mi propia opinión y ustedes no me han conocido de que eso sea distinto pero donde quiera que tú reúnes más de dos personas puede haber un problema ¿sabes cuál es el sitio y dar en el estadio? no imposible porque ya pierde la esencia ¿por qué? ¿de qué forma tú monta cuevas? tú estás sacando la cultura ya fuera de la ciudad donde eso nace en la ciudad no es que no imposible bien pero ¿qué compañía tenían contratada? porque bueno decíselo el pueblo ¿qué compañía ustedes tenían contratada para que monte y desmonte esa tarifa? en este caso fue evento del nordeste evento del nordeste entonces nuestra amiga patria ojalá pudiera dar una explicación de qué fue lo que pasó ahí porque la responsabilidad aunque la responsabilidad general es de ustedes pero si usted tiene un contrato con ella de montar pero ya hay una razón que ella lo justifica en el accidente dijo Víctor no no eso son los de Contui yo todavía no he tenido la oportunidad de hablar con Patria hay que ver también para que no nos ahoguemos en un vaso de agua y importante será que Patria se comunique con nosotros y nos explique es que eso es responsabilidad de los contratistas de los que han contratado porque fíjate una cosa cuando falla el contrato de ellos es a ellos que le corresponde reclamarle ahora nosotros como sociedad es a ellos que se les reclamar que se les debe reclamar que se comprometieron a que la ciudad iba a estar conservada y el entorno conservado y que lo van a restablecer para atrás cuando termine es decir que no deben ponerse bravos porque hubo un evento nosotros lo comprendimos y creo que no fueron comentarios mucho menos peyorativos porque yo creo que quiero ver que fue lo que se dijo si realmente lo hubo hubo algún comentario se hablaba de la basura se dijo de que dejaban todo eso desorganizado que la basura si solo hubiese sido ese el tema yo hoy si solo hubiese sido si solo hubiese sido ese el problema yo hoy hubiese ido a pedir disculpas simplemente yo creo que fue ya fue el único que nos defendió yo conozco a los grupos carnavales que yo sé el trabajo que ellos hacen para montar esos eventos y sé la forma organizada que trabajan y siempre lo defenderé siempre lo defenderé independientemente de que ahora bien visto que vamos a hablar para este domingo como tu proyecta o para este 27 ustedes este 27 si mira el carnaval debido a los problemas que tuvimos con las elecciones se va a celebrar el día hasta el día 8 de marzo ustedes suspendieron también si señor no hubo lío porque ustedes suspendieron ahí no hubo gente incómoda si en realidad tu sabes que nosotros esperamos un año entero para nosotros tratar de de disfrutar lo que es el carnaval y lamentablemente hubo un domingo que no que no que no fue así pero nada la democracia que tenemos si así es ya hay que lidiar con ella entonces hasta donde hasta el 8 hasta el 8 de marzo es el desfile en San Francisco de Macorri que creo que va a ser el más grande de todos los tiempos y mañana ustedes se movilizan si mañana debido a que va a ser el más grande hay más grupos debido a que nosotros hemos tratado de mover un poco más el carnaval de febrero un poquito más hacia marzo porque porque nosotros estamos en el centro de los mejores carnavales del país estamos en el centro de Entre la Vega Cotuí Salcedo Bonao y todos los celebramos Santiago todos los celebramos en febrero entonces ya moviendo un poquito más el carnaval hacia marzo le damos oportunidad a los demás que nos visiten ok entiendo eso sucede con esa parte en la cueva tú ya hay juca no no eso está totalmente prohibido es bueno que tú lo digas claro que sí no solo en mi cueva sino en el carnaval completo nosotros no permitimos Víctor incluso la cueva que prenda una juca completamente cerrada es una completamente cerrada Víctor a propósito de ustedes que los grupos carnavalescos que son jóvenes se han sumado ustedes a la protesta que se está llevando con relación a lo sucedido con las elecciones cuál es el parecer de ustedes como grupo con todo esto por supuesto que sí nosotros nos hemos sumado a todas las marchas que se han realizado y a los piquetes que se han hecho ahí en la salida de Santo Domingo pero la cueva de este lado no puede unirse la que está aquí de atrás en la José Reyes porque Víctor lo avala un candidato a diputado pero eso no tiene que ver porque eso es patrocinio es un patrocinio y nosotros respetamos eso en el caso de nosotros muchachos más o menos en el caso en el caso de nosotros no tenemos en la asistencia social en el caso de nosotros no tenemos pero si también viene una persona y nos ofrece no mira que hay 50 dame 100 y hablamos verdad es que la nosotros no como que no nos hemos enfocado en lo que es la política pero si se acercan a nosotros obviamente es una ayuda claro porque eso forma parte de lo que tiene que ver con el patrocito eso no le quita la independencia de su patrocito no claro que no el hecho de que por ejemplo el gobierno ponga aquí 5 anuncios no significa que va a comprar la opinión de nosotros ni los puntos de vista de nosotros exactamente sucede lo mismo con nosotros exacto bueno bueno señores aclarado el tema se siente más cómodo del sábado claro y decirle a la compañía que el próximo domingo que del mundo temprano el jueves el jueves mañana ya bueno señores vámonos gracias Víctor por estar gracias a ustedes por recibir un placer vámonos vámonos al whatsapp mis amigos vamos a ver lo que dice Fulvio lo que dice Fulvio que dice el whatsapp que acerquen la pantalla pues ahí está Ambioris de la Guarana esto viejito Ambioris Ambioris de la Guarana Ambioris de la Guarana vámonos con Ambioris Atención Ambioris de la Guarana buenos días para todos yo tengo un una hermana que es profesional y no ha sido nombrada en 6 años así que hay muchísimos hay muchísimos profesionales que no han sido nombrados y que no tienen que nombrar hay gente que tiene un título marado en su casa y no lo sacan gracias señor por regalarlo de un nuevo día gracias buenos días buenos días sacaba el tema de la de las protestas como quien dice no se pongan a fe de tiempo en protesta y busquen lo suyo no 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 me saquen no me quieran sacar del contexto y lo que yo le digo a la gente que protesten por sus derechos pero que conforme va protestando por sus derechos póngase para los suyos para usted crecer vea el aguacate para que tú veas la mayoría trabajando y estudiando arquitecta arquitecto Elías Lantí lo puedo mencionar uno por uno nos envía un audio lo escucharemos después arquitecto Lorenzo uno por uno te lo puedo mencionar lo del aguacate que están trabajando y estudiando como siempre pero el presidente licenciado Danilo Medina tendrá mucho que rendirle a su país ya que su gobierno es de grandes realidades bueno yo quiero que el presidente se refiera me gustaría escucharlo que piensa él de las de los policías o del sistema de seguridad que ha implementado en el entorno de su casa y en las zonas que ya hay maldad en tus palabras pero claro porque ha habido una intolerancia donde han paralizado a una señora y una joven que fue la que detonó y donde le han limitado a que transite con cartas pero donde en la capital tú no lo has visto no no él no ve eso vamos vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Irma en San Chabreo San Francisco Macorís Irma Irma dice bueno y hace ahí un medio raro el número que termina en 5767 siempre donde hay mucha gente siempre donde hay mucha gente siempre hay problema eso dice gracias a nuestros amables televidentes por los whatsapp nosotros vamos a la pausa quiero decir antes de que nos nos vayamos que en los frieles según nos anuncia nos informa el doctor Polanco Kim Polanco hay problemas con el canal 10 hay interferencia no se ve bien hay algún problema así que a la gente de a la gente a los técnicos de acá o a Jovani Cordero por aquí a quien ok a quien esté al frente de eso que chequea a ver porque hay problemas con el canal 10 en la zona de los frieles como cada año causa intriga los temas a tratar en el discurso de rendición de cuenta que se hará mañana jueves 27 de febrero por el ciudadano presidente constitucional de la república y en esta oportunidad no es la excepción en este año electoral en el que eventualidades que afectan o tocan de forma directa y el estado en que los últimos días las protestas han estado a la orden del día esperamos expectante cuáles temas tratará el primer mandatario señor presidente danilo medino tópicos como el crecimiento de la economía la creación de empleo el crecimiento del turismo los avances en los sectores de salud y educación son los que esperamos por rutina cuáles temas entienden ustedes que son obligatorios a tratar en el día de mañana por el presidente aún sean incómodos o desafortunados para su gestión que les parece yo pienso que mañana el presidente no debería dejar de tocar en el tema salud que ha estado haciendo el gobierno para prevenir la entrada al país del coronavirus una enfermedad que se va se tiene proyección de convertirse en pandemia mundial y por supuesto afectar a todo el mundo lo que quiere decir que eso tiene que ser un tema obligado para que la gente de alguna manera se tranquilice un poco sabiendo que el estado independientemente de que no lo anuncie independientemente de que no lo diga independientemente de que no cacaree su huevo pero no está poniendo un huevo en ese sentido como dice la gente sino que se está trabajando con la finalidad de evitar la entrada y si ocurriera poder enfrentarlo de manera adecuada digamos pienso que ese es un tema que obligatoriamente el presidente debería de tocar ¿qué ustedes creen? bueno necesariamente que un discurso de rendición de cuenta matizado por la situación política actual habrá que contar por lo menos con cuatro como decía la amiga televidente con cuatro o cinco horas porque naturalmente le va a querer hacer un desglose de lo de lo que hay en lo que ha invertido el presupuesto nacional durante estos cuatro años y naturalmente la proyección hacia futuro de la república dominicana que tiene que dejarla plasmada ahí por aquello de lo que tiene que ver con la continuidad de estado ahora bien yo entiendo que necesariamente tiene que hablar el presidente de la situación ahora mismo electoral que es lo que la gente quiere escuchar la gente no quiere que le hablen de obra oiga la gente no quiere que le vayan a decir si construyeron qué sé yo cuántas escuelas si afaltaron qué sé yo cuántas calles la gente no quiere eso ahora mismo ahora mismo la gente lo que quiere es respuesta pero el presidente está obligado a hablar de eso porque es un discurso de rendición claro está obligado pero yo no sé de qué manera él lo haría y tratar de aprovechar la mayor parte de su tiempo en darle respuesta a la sociedad él debería expresarse con relación a la justicia de hecho de hecho yo fuera el presidente e inmediatamente termino el discurso cancelo a Jan Alán oigan esto inmediatamente terminando el discurso pim pam un decreto destituyendo a Jan Alán Rodríguez y al ministro de medio ambiente a quien más cancelamos no no en público no porque el discurso no el protocolo de discurso no te permite eso pero inmediatamente determine si lo puede hacer mediante un decreto entonces yo creo que el presidente mañana además de de hacer el esposo de sus obras de su gestión de gobierno durante los cuatro años tiene que responderle a la sociedad que le está pidiendo respuesta de lo que sucedió explícame lo de Jan Alán que no lo entiendo porque si hay un funcionario del gobierno que ha metido la pata escúsenme el término constantemente durante el tiempo que ha estado ahí es Jan Alán y me excusan la gente pero ese es mi punto de vista es que le está obedeciendo órdenes pero bueno bueno yo me lo chapeara yo lo destituiré inmediatamente y me llevo también al de medio ambiente a quien más bueno la gente tendrá su listado para por lo menos dejarle a este país esa esa sensación de verdad de tranquilidad de por lo menos esto logramos y responderle a esa gente que está protestando mira el presidente no puede hacer eso en un año electoral porque cuando se está cruzando un río no es bueno cambiar de caballo no no ya el presidente se va yo yo lo destituyo ahí mismo y me llevo esa bajo la manga porque este pueblo está pidiendo respuesta y hay que dársela y este es el momento ya es tarde ya le llegó tarde mira es que las cosas se miden con resultados yo tengo que hacer un foda de mi vida y ver cuáles han sido los resultados de mi planificación en mi plan de vida así también cada administración tiene que hacer un foda y evaluar los objetivos que se plantearon y cuáles se alcanzaron y cuáles faltan por alcanzar entonces nosotros como nación tenemos que ver los resultados y evaluar explica lo que es el foda porque tú lo mencionaste pero probablemente mucha gente no comprenda que significan las letras F o de A fortaleza no es más que tú ver las fortalezas las debilidades ver también las realizaciones las oportunidades las oportunidades y que se dan ¿verdad? entonces nosotros tenemos que ver en nuestro programa de planificación de país puntos coyunturales de desarrollo de índice de desarrollo humano que es el caso de la salud que es el caso de la vivienda que es el caso de la educación que es el caso de la seguridad ciudadana todas esas partes es verla una por una y evaluarla cuáles han sido los resultados después de invertir más de 20 mil millones de dólares de préstamo en estos años que él ha sido presidente vamos a escuchar una llamada y luego continuamos con el comentario buenos días buenos días si buen día buen día señores saludándoles que Dios les bendiga mucho ya gracias llamo para emitir una opinión sobre lo que entiendo que debe ser el cuidado en el manejo que deben tener los comunicadores debemos entender que los comunicadores son seres humanos que tienen sus sentimientos que muchos se esfuerzan por hacer su trabajo o de los medios donde trabajan pero creo y entiendo que cada comunicador que se sienta ante un micrófono sabe que de alguna manera constituye el ejemplo y al mismo tiempo hace que mucha gente se emita un criterio un guiso sobre lo que comunican y da pena que algunos comunicadores no sepan separar su trabajo y su función de lo que son sus pasiones políticas sobre todo a la que me quiero referir porque en este país las pasiones políticas dividen mucho y creo que un comunicador más que todo debe saber eso en estos días en estos días yo estoy viendo el programa telematutino 11 y Jacqueline Moreira estaba presentando una encuesta donde la credibilidad de los medios de comunicación de los comunicadores en este país estaba en un 10% en un 10% en un 10% Jacqueline Moreira que estaba presentando la encuesta entonces el mismo compañero de Ramón Moñez Ramírez se encarga de demostrar eso cuando hoy lo estoy viendo dice ella dice que los jóvenes deben protetar yo también estoy de acuerdo que hay que darle derecho a protetar a la población y ella dice que lo que no estaba bien era que unos jóvenes estuvieran tirando botacas en una escuela y este señor se despacha diciendo que eso no es nada porque todos los días lo hace en la escuela como un comunicador de la tarde de Ramón Muñez Ramírez se despacha expresándose en esos términos para justificar un posicionamiento político que él tenga es ahí donde es ahí donde los comunicadores tienen que saber el rol que deben jugar y se lo digo también para ustedes hay muchos de ustedes que son muy preparados y tienen su posicionamiento político pero también veo que tratan de diferenciar una cosa de la otra por favor nuestra sociedad requiere en estos momentos orientación no división eso es lo menos que hay orientación muchísimas gracias gracias por su participación es una preocupación muy válida porque los medios de comunicación así como lo dice la misma palabra explícita medio llega a muchas personas pero mira al amigo hay que decirle una una pero que el malo es él que lo que hace viendo el programa de otro canal una cosa es oye una cosa es que el el ciudadano también puede aplicarle una una penalidad vamos a llamarlo así a aquel comunicador que le parezca que no está que está haciendo lo que él dice que no debe de hacerse dejando de verlo sencillamente yo le sugiero a él que en vez de ver esos otros programas que se quede con nosotros la mañana entera no no está cometiendo un grave error hay que decir yo decía en retomando el tema de la evaluación de la expectativa acerca de lo que va a ser el rendimiento en la rendición de cuentas de mañana por ejemplo el caso de los resultados la diputada Yanet Burnigal fue atracada y fue también maltratada físicamente hace unos cuantos días la noticia resalta tal vez porque sea una diputada ella fue también senadora de Puerto Plata ahora diputada del Congreso y estos casos y gobernadora también y estos casos de atracos estos casos de falta de seguridad ciudadana yo como ciudadano dominicano esperaba de Danilo Medina como presidente respuestas reales con planes reales con planificación con estrategia para combatir este grave mal pasaron los ocho años de Danilo y no ha habido una respuesta que haya dado resultados positivos acerca de la seguridad ciudadana pero se han hecho cosas y eso tú no lo puedes negar ni nadie se han hecho cosas pero cosas que aparentemente parecen aleatorias sin planificación el 9-11 ayuda mucho la inclusión de más policía en lugares como San Francisco de Macorís cuando yo llegué a San Francisco a la Procuraduría de la Corte en San Francisco de Macorís aquí habían ochenta policías oye eso sí entonces es un número es un número que había en ese momento y eso ha ido en aumento entonces hay una situación en una sociedad tú no puedes evitar evitar totalmente el crimen sí pero ahí vamos a los resultados doctor los resultados son los que me dicen a mí cuán eficientes han sido esas medidas y cuáles medidas continuar cuáles sustituir lo que no he visto es esa verdadera intención esa verdadera voluntad de enfrentar problemáticas tan serias como es el tema de la seguridad ciudadana cómo es posible que en República Dominicana nosotros no con tanta inversión con tantos préstamos un país tan 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 maravilloso y que no tengamos esa libertad esa esa seguridad ciudadana para hacer eh nuestros quehaceres diarios que nuestras casas tienen que estar llenas de barrote de hierro de cámara de seguridad de alarma de seguridad privada y un miedo eh durante la noche y un miedo durante el día y un miedo en la mañana y por donde quiera y miedo a la sombra y miedo al motor por donde quiera entonces ha hecho falta dedicarse a problemas coyunturales como este para brindarle a la población dominicana esa calidad de vida que se merece ese índice de desarrollo humano que se da en el individuo por la satisfacción de las eh actividades ya hechas vamos a escuchar esta llamada telefónica y continuamos con el comentario buenos días buenos días buenos días ¿quién nos habla? ¿y qué es lo que están chistos? no estoy leyendo buen día buenos días buenos días ah Tony Reyes buenos días mi hermano Tony Tony la estrella yo he tenido que defender a Yerjan porque me le han querido decir no que a Alvarito digo es un privilegio que a uno lo comparen con Alvarito es verdad la verdad que el suite de Yerjan me llena de orgullo gracias y sobre todo es de mi amigo y compañero Fulvio Ureña que somos compañeros de partido pero tú eres un demócrata ¿verdad? tú soportas que yo también la crítica que fuimos los que iniciamos la defensa de lo que no se podían defender en la televisión ¿tú te acuerdas Amado cuando fuimos de Julito A.C. en la capital claro que sí a defender al magistrado al magistrado Espinal lo habían cancelado de manera abusiva de su cargo así es así es entonces ¿qué expectativas tienes tú del discurso mañana? 35 años identificados con la defensa de nuestro pueblo y de nuestra gente yo quería fortalecer el comentario que hace Fulvio mira tú mencionas que habían 80 policías oye que habían 80 policías hace 20 años que aquí 80 policías no son nada sin embargo tú buscas y registras los bienes y la perafernalia económica que maneja el jefe de la policía y eso da miedo yo te busco a ti policía en San Francisco y caigando bandeja en los supermercados y abriendo puertas eso es un abuso eso es un terrorismo contra la seguridad de ciudadanos en mi casa para yo sentarme en el frente tengo que estar bien armado porque nadie quiere ver un teléfono en el frente de su casa dicho sea de paso tengo una veje electrónica tengo una una malla de hierro y con mi vaina y ni así puedo estar tranquilo entonces un presidente que se mofe en hacer lo correcto como Danilo Medina que no cabe en la ropa entiéndase claro Danilo Medina no cabe en su propia ropa y su funcionario primario como Yerjan que llevo un tema hoy tan importante como es el crecimiento de la juventud yo soy un aficionado a eso Yerjan a que la gente estudie entiende a que la gente se supere inclusive en mi vida he tenido problemas con algunos hasta muy cercanos que entienden que no anoche yo leía y veía un documental donde dice que 50 nuevos empleos van a desaparecer dentro de eso tal que ustedes mencionaron ya la cámara van a ser robotizada los sirvientes en un restaurante van a ser robotizados y si seguimos por ahí el que no tenga la cajuela llámese caco bien surtido de cosas interesantes que no puedan suplirse por medios eléctricos se jodió y disculpenme el término ¿sabes cómo le llaman a eso Tony? un quita comía no pero entonces Tony pero oye mi amado amado sí Tony entonces lo que tenemos que hacer es si sabemos que eso va a pasar y que va a ser robotizado tenemos que aprender robótica para que seamos nosotros los que lo que Tony yo tengo un amigo que tiene un hijo ¿cómo que llama? que está cerca de ti ahí Tony tengo un amigo ese compañero Fulvio tiene un hijo que estudia robótica ¿verdad Fulvio? sí y tiene otro que estudia la creación de robots que son diferentes sí ¿cuál es la diferencia? el lenguaje robótico es totalmente diferente a la creación de los robots exacto Tony mira hay que arreglarlo hay que darle mantenimiento en oír en oír esa cosa a través de videos Tony escúchame Tony mira es un tema importante Tony el que tú has tocado en el 87 en el 87 oye esto Gerjan yo viajé a México hacer un diplomado en asunto de administración de empresa y uno de los temas era uno de los temas era la sustitución del trabajo humano por robot en el 87 ya los países desarrollados estaban pensando en eso están tirados los recursos los recursos de los que manejan países desarrollados hoy para allá que se encaminan yo estoy muy preocupado con esto porque los jóvenes y algunos más que jóvenes adultos ya como nosotros no queremos entender que el desarrollar sea vital para una buena vida así es todos queremos una buena vida así es con ustedes que pongan temas fijos y que hasta participemos ciudadanos que están muy interesados participan todos los días participan todos los días una buena sugerencia gracias Tony gracias Tony dime dime aló se fue se fue tenemos una llamada aquí en el celular tenemos otra llamada vamos a escucharla vamos adelante saludos buenos días buenos días ¿quién nos habla? dio un ruido ¿cómo? buena si buena la escuchamos adelante adelante lo escuchamos parece que él no nos está escuchando a nosotros buenos días buen día su orden adelante buenos días hable lo estamos escuchando lo escuchamos bueno lamentablemente se perdió la conexión con esa persona parece que hubo problemas no nos está mirando debe ser una llamada internacional ¿verdad muchachos? una llamada internacional la persona que llame de nuevo por favor si lo estábamos escuchando si no está viendo en el programa lo estábamos escuchando le hicimos señas lo que pasa es que hay un delay de tiempo para la gente que nos está viendo por la página de unos cuantos segundos bueno vamos al whatsapp si tenemos una llamada antes de buenos días adelante buenos días si buenos días saludos saludos como estamos muy bien gracias es para colaborar con lo que decía Fulvio en cuanto a la seguridad perdón mira yo entiendo que la cantidad de policía en este pueblo yo entiendo que está bien no se necesitan más es como un plan de trabajo de andar en las calles que es lo que más se necesita yo que estoy en la calle y veo como ellos se desempeñan yo veo un mal desempeño porque es como algo como céntrico unas vueltas unas vuelticas y no veo no no espérate déjame aclararte déjame aclararte algo después del 9-11 se establecieron varios cuadrantes en la ciudad y ruta hasta para Naranjo Dulce y para la Guasuma y el cercano espérate hasta para Naranjo Dulce mi hermano sube una una camioneta de la policía todos los días hasta Boba que está asignada a esa zona que está asignada a esa ruta esa es su ruta y lo vigilan por GPS si no están en esa ruta claro que sí el que critica eso vamos a invitarle a que lo investigue por ejemplo en mi zona la Guasuma la bajada hay una ambulancia señores una ambulancia colocada ahí para los casos de esa zona y una patrulla policial subiendo y bajando cada cierto tiempo vamos a dejar que el amigo desarrolle su idea alo todo eso está muy bien yo lo veo muy bien pero sigue sigue todavía sigue faltando un pequeño más de vigilancia en puntos residenciales una constancia de visita por los lugares sigue faltando porque esa ruta está muy bien pero repito yo sigue faltando un plan más estratégico gracias ¿de dónde nos habla? se me fue porque se me pareció una llamada que le hicieron a Manolo Bonilla de Cabrera bueno vámonos al whatsapp tenemos a Carlos Burdiel de San Francisco que dice buenos días lo que veo según Fulvio dice él Carlos Burdiel abajo muchacho abajo muy bien bueno ahí no le aparece pero yo lo voy a leer dice él lo que veo según Fulvio Danilo no ha hecho nada da pena me da bueno la pasión política lo pone ciego dice él a Fulvio Willy de equipo de prensa nos envía aquí una fotografía dice una protesta en los rincones de Moca por el mal estado de sus carreteras ahí está bueno más adelante la presentaremos esas imágenes Amado nos envía un video aquí no sé de qué es no está actualizado allá déjame ponerla de este lado muchachos vamos a ponerla de este lado para que la gente pueda verlo eso fue el momento en que el senador Amilcar Romero le entregaba al director del centro del recinto Gua San Francisco un una resolución del senado felicitando al al curne bueno al recinto San Francisco excelente por la por los 50 años el video parece que quedó pero bueno eso es la idea ya le presentaremos un video Basilio Duarte nos manda una fotografía que no vamos a presentar muchachos porque es una fotografía que se ve que tiene violencia dice Ramón Flores de Vista del Valle ahora si publican en las redes sociales cuánta doble modal por qué no lo publicaron antes para que todos se enteraran participen solo 100 ingenieros participaron no es bueno con un amplio anillito o grupito dice él deben por lo menos decir cuáles son las obras y dónde se la construirán y cuándo iniciarán 100 pero por favor eso es una cantidad yo entiendo que indica que hubo una información a los ingenieros y que vaya a la oficina Ramón deja tu guerrita con el ayuntamiento y que vaya al ayuntamiento y que ahí le dicen dónde están las obras y si tú vas a pelear con el ayuntamiento busca argumentos que bastantes cosas hay pero eso no es así 100 participantes pero por favor mercedita bernández san francisco dice buenos días veremos con relación a la pregunta dice veremos a ver si trae algo nuevo lo voy a escuchar porque de lo contrario no puedo criticarlo lo siento por mi amigo Julio pero si no lo escucha cómo lo analizarán es cierto Julio tiene que escucharlo porque tiene que escucharlo dice aquí Luis Gabriel de la Yaguiza Danilo que yo particularmente llamo a que no se vea porque a mí en 7 años él me ha engañado en 7 años él me ha engañado me ha mentido en 7 años en 7 años la pasión política no te puede llevar a ti como comunicador a decirle a la gente que no vean el discurso porque tienes que verlo para criticarlo ese es mi derecho en 7 años él me ha engañado a mí me ha hablado mentira oye él lo va a ver es lo que no va a decir que lo vio y particularmente llamo a que no lo vea Luis Gabriel de la Yaguiza en San Francisco dice Danilo va a dar un supuesto progreso en los años que ha gobernado pero el pueblo ya está cansado del PLD y es para afuera que van los jóvenes de la Yaguiza expresaron aquí da una fotografía de los jóvenes de la Yaguiza que se están protestando maravilloso el número que termina en 0223 un número internacional dice saludos desde Nueva York 0023 dice porque a personas como Francis le molesta cuando un grupo de jóvenes están haciendo lo correcto por el pueblo y su cultura a Francis que arranque para la plaza de la bandera a luchar por su patria ahí Pedro Tifán nos manda aquí unas imágenes de una protesta en el municipio de Osto en la provincia le pueden dar play muchachos eso es una protesta que se llevó a cabo en el municipio de Osto dice ahí no veo el porqué no sé si será frente a la Junta Central Electoral pero bien frente a la Junta muy bien seguimos seguimos con Enrique Martínez de San Francisco dice buenas en el ayuntamiento hay una licitación para el remozamiento de la cancha Máximo Gómez los ingenieros que no resultaron ganadores pueden participar en este proceso el cual es por comparación de precios el pliego de condiciones está disponible en el departamento de compras y en la página del ayuntamiento a partir de las 12 de hoy oíste ahora sí si lo dijiste por este programa aquí sí se va a escuchar María Durán desde Queens New York dice buenos días a todo el pueblo en respuesta a la pregunta del día si fuéramos más pensantes no escucháramos la rendición de Danilo porque lo que va a decir es lo mismo que de todo lo que ha hecho en sus 8 años vamos a ver bienvenida Hidalgo desde la vía olímpica nos manda una postal gracias bienvenida y Luis Manuel García de San Francisco dice buenos días después de rendir cuenta al pueblo dominicano a mí me gustaría que el presidente basara su discurso en el coronavirus me gustaría escuchar si nuestras fronteras y aeropuertos del país están dispuestos a ser cerrados es muy preocupante se trata de nuestras vidas entonces nos vamos con Jesús Vargas que dice con relación a la pregunta ni frío ni calor es decir que no espera gran cosa del discurso de Danilo Medina esto es señores de mañana y tenemos ahora el momento de nuestro conductor el doctor Amado y señor gracias Fulvio muchas gracias bueno yo prometí que iba a hablar de una anécdota de un libro que utilizo para mis clases se trata de un libro que se llama La Culpa es de la Vaca la temática de esta anécdota es la siguiente hay un filósofo maestro filósofo que va caminando por el campo con su alumno y claro el alumno preguntándole y y él respondiéndole y explicándole cosas allá a lo lejos ven una casa un humo que sale y dice bueno hay una vivienda vamos a acercarnos y cuando se van acercando se dan cuenta que se trata de una casa en muy mal estado techo de llagua desvencijada muy deteriorada se ve que al lado tiene una cocina también en gran en franco estado de deterioro cuando llegan ven unos muchachitos que se notan con problemas de desnutrición bueno una situación de pobreza crítica y el filósofo como filósofo comienza a preguntarle a sus a su a la gente de ahí a la gente que vive en la casa le pregunta que que hace que que tiempo tienen viviendo acá y entonces le explican que ellos son muy pobres que no tienen nada que lo único que tienen es una vaca y que la vaca le da una la leche para el desayuno de los muchachos y lo otro la venden para comprar la comida lo poco que pueden recaudar de la leche que le sobra compran la comida y con eso comen bueno le brindaron café y la gente se fueron cuando van caminando alejándose de la casa ven la vaca de la gente que está amarrada a la orilla del camino y el maestro le dice a su alumno desamarra la vaca y tírala por el barranco el tipo se sorprende se pone histérico dice pero maestro usted se está poniendo loco y dice no no hazlo te lo digo yo pero maestro hazlo te lo digo yo lo convenció de que el tirara el tipo cogió desamarró la vaca y la tiró por un barranco y la mata la vaca se mató y el tipo vivió nueve años diez años con esa preocupación ya siendo filósofo con ese cargo de conciencia oye me terrible esta gente tan pobre de barata imagínate tú y le acabamos le matamos lo único que tenían para sobrevivir cuando cuando el tipo decide volver diez años después cuando se acerca al sitio ve que la casa es de concreto y de techo dice imagínate esa gente vendieron lo poco que tenían y se fueron quién sabe dónde están porque imagínate tú lo que le hicimos fue algo terrible y cuando se va acercando ve que las cosas cambian la cocina ya no es una cocina de que no la cocina está dentro de la casa ve que tienen estufa porque vio un tanque de gas y dice caramba aquí hay una gente de dinero sorpresivamente oh sorpresa cuando entra a la casa y saluda era la misma señora y el tipo se sorprende y ve los muchachitos con zapatos con camisitas ya grandes ya los que tenían siete u ocho años eran mayores de edad y le dice pero venga acá yo tuve por aquí hace unos años con mi maestro y estuvimos hablando ustedes se veían en una situación económica muy difícil dice si es verdad nosotros estábamos muy mal pero para que usted vea lo que es la vida de la desgracia siempre viene algo bueno la vaca se nos mató y tuvimos que echar para adelante y nos pusimos cada quien en eso y mire como estamos usted se acuerda como era la casa de nosotros el tipo hizo así y se relajó y la idea de esto es que enseña que de la desgracia vienen las oportunidades señores que uno tiene obligatoriamente que ver todas las cosas que le pasan con la idea de que todo obra para bien saca ventajas y oportunidades de los problemas que te pasan y no te sientes a lamentarlo y a llorar ay me pasó esto que voy a hacer no voy a poder seguir adelante mucha gente se suicida precisamente porque cree que de la desgracia no se puede hacer bonanza y es tan equivocado entonces esa es la enseñanza que tiene esa lectura que se llama a sí mismo la culpa es de la vaca entonces eso le dejo esa reflexión a ustedes acá y a los amigos televidentes yo considero amado a propósito de esa maravillosa reflexión que tú traes en el día de hoy que la vaca hay que matarla sí sí la vaca hay que matarla yo siempre le decía eso a los muchachos con lo que yo trabajaba en mi zona es que la vaca hay que matarla cuando tú ves que hay algo a lo que ya tú te estás acostumbrando a tu zona de confort y por eso le hacía la mención a los muchachos que están detrás de cámara porque ellos quizás están cómodos ahí están cómodos pero ellos saben que si no se ponen a aprender otra cosa si no se ponen a aumentar sus conocimientos ahí ese es su vaca se van a quedar su vaca y se van a quedar así si no se ponen a aprovechar el tiempo y a utilizar esta estructura como una catapulta para crecer ahí se van a quedar hay una llamada hay una llamada buenos días buenos días parece que se fue mira tú sabías que la vaca no da la misma leche ¿cómo así? no, no, no toda la vaca no da la misma leche incluso esa misma vaca puede darle leche diferente dependiendo también lo que consuma ah sí eso es verdad y por ejemplo la gente se cuida de que no coman bruca porque la leche le da un mal sabor le da un mal sabor y también el contenido de grasa es diferente si come más materia seca que otra buenos días buenas buenas buen día buen día sí, buen día sí, amado furvio ¿cómo están? todo bien bien, bien gracias bien, gracias sí, mire yo quiero ver si ustedes han tocado un aspecto muy importante de la economía con relación a una ley que así es que entraba en vigencia el miércoles pasado la 4620 sí, la tengo aquí para comentarla es bueno que la comente amado y furvio porque todos porque esa ley da un plazo de 90 días y tiene un gravamen de un 2% de la DGI para legalizar los patrimonios y una serie de cosas entonces si observamos esa ley realmente nos podemos dar cuenta que aquí lo que se está tratando es de blindar una serie de patrimonios que quizá no vienen de una fuente ilícita no solamente tiene que ser de narcotráfico por días incluso el dinero tenido por acto de corrupción y sabemos que tenemos la ley de extinción de dominio que no ha sido aprobada pero de seguro cuando inmediatamente se regularice toda esta situación se va a aprobar la ley de extinción de dominio y entonces también para qué sirve la ley 155-17 la ley de lavado de activos o sea esta ley va a dejar sin efecto indirectamente todo ese tipo de situaciones entonces yo quiero que usted analice en eso y que pongan en conciencia a la gente porque ahora mismo hay un empoderamiento pero también la gente tiene que entender qué cosas se están manejando por abajo que al final de cuentas sí son unas consecuencias graves para el Estado y para la sociedad muchas gracias muchas gracias a ti precisamente en el espacio mío quiero aprovechar la sabiduría del doctor Amado para que nos puedas ilustrar acerca de esta ley 4620 que ya la he comentado personalmente con él también por la preocupación de muchos amigos que me han alternado y la mía propia pero para continuar y terminar el tema de la vaca Amado siempre yo tenía un ordeño y siempre lo que lo que teníamos ordeño clasificábamos una vaca para tomar esa leche para esa leche para la familia porque tenía porque tenía cierta característica ¿verdad? sabe mejor se clasifican ¿verdad? pero es cierto que cuando hay calamidad vienen oportunidades porque vienen escasez y hay que suplirla de una manera o de otra entonces aquel que tenga la habilidad para buscar cómo suplir esas necesidades que se crean en esos momentos de adversidad pues inmediatamente tiende a prosperar fíjate que la historia nos registra este viernes negro que pasó en Estados Unidos con la época de la depresión en los años 30 29-30 y cómo resurgió nuevamente esa economía a partir de oportunidades que se abrieron lo mismo pasa cuando viene por ejemplo un ciclón a un país tropical que limpia la atmósfera limpia todo y vienen nuevamente los árboles y de palos que aparentemente están secos y resulta que se llenan de flores y de hojas nuevas eso hasta en la naturaleza se da es necesario que nosotros nos planteemos de una manera más positiva de una manera más firme enfrentar el presente pero enfrentarlo con acciones definidas que uno pueda saber hacia dónde va y con cuál herramienta luchar para conquistar para alcanzar esas metas que uno se propone y entre todos pues buscando las alternativas que nos presentan las circunstancias y así alcanzar esas metas bien con relación a la ley la tengo aquí la tengo aquí miren la ley 4620 dice el objeto de la ley la presente ley tiene por objeto establecer un régimen tributario especial con carácter transitorio si porque transitorio exacto que permita a los contribuyentes declarar revalorizar y efectuar el pago correspondiente de manera voluntaria y excepcional ante la dirección general de impuestos internos de EGI respecto de aquellos bienes o derechos que se especifican en el artículo 4 de esta ley para regularizar sus obligaciones tributarias ahí yo entro como ciudadano doctor y es el hecho de que si yo no he declarado mis bienes y yo de una manera u otra he creado mis bienes de una manera ilícita aprovecho esta oportunidad en ese transitorio que me da esta ley y yo puedo ir a la dirección general de impuestos a decir miren yo tengo esto 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 no voy a ser objeto de investigación aparentemente tú tienes razón pero hay una cosa la norma para aplicar esta ley tiene necesariamente que decir que debe velarse por la aplicación de la ley 155 como decía el amigo que nos llamó la ley de lavado y es importante decir ahora cuando yo en la universidad los maestros que son acuciosos te enseñan y Amado sabe bastante antes de eso que la ley no se lee de manera específica el artículo tú tienes que ir a ver el contexto de la ley es decir tú tienes que ver las leyes que fueron vistas y tú tienes que ver los considerandos que ahí es que está la esencia en los considerando de la ley es donde está la esencia que es lo que el legislador busca y ahí es donde tenemos que focalizarnos yo no lo he leído francamente no voy a opinar al respecto porque no tengo conocimiento de causa cuando la lea que lea todo lo considerando que ve el contexto en el cual esa ley fue creada y fue promulgada entonces podré dar mi opinión pero es importante a la gente no se lleven de cuentos de redes sociales investiguen y lean la cosa completa miren hay una cosa bueno hay una llamada pero antes de la llamada al amigo que está en el teléfono deme un segundito para explicar esto cuál es el alcance de acuerdo al artículo 2 de la ley 46 el alcance podrán acogerse a este régimen las personas físicas jurídicas y sucesiones indivisas que declaren o revaloricen de manera voluntaria y excepcional con el objeto de regularizar tributariamente o transparentar los bienes o derechos bajo las condiciones que establece la presente ley el estado se dio cuenta que hasta que una persona no hace una negociación con un inmueble de los que posee ese inmueble no entra dentro del sistema de la DGI y entonces hay muchísima gente en esas condiciones que lo que está buscando esta ley esta es una ley fiscalista lo que busca esta ley es recaudaciones exacto que todo el mundo aproveche y se meta en el sistema para evitar que luego le pongan algún recargo porque hasta que tú no haces una negociación con la finca que tú tienes no entra al sistema de la DGI y ellos no saben que tú tienes inmueble y no te cobran impuesto por él porque ya el INPI se está cobrando no como se cobraba antes que te que te que que hacían una masa de tu capital y a partir de esa masa de cierta cantidad te cobraban impuesto ahora te cobran individualmente por cada por cada inmueble claro a partir de un valor vámonos al whatsapp en este momento y luego en el tema tuyo vamos a continuar con la ley 46 así es rigo garcía desde new jersey estados unidos dice buenos días equipo escucharemos con relación a la pregunta de la expectativa del discurso del presidente danilo dice él que escucharemos muchas mentiras un discurso electorero no tocará los problemas importantes otra vez será olvidadizo con referencia a la corrupción puro mareo dice rigo garcía la arquitecta marianela lora de san francisco dice deseo felicitar a la uaz 300 san francisco por sus 50 años y la exquisita actividad que nos ofrecieron anoche excelente ahí está el 1586 dice la circulación de san francisco en que está que no se a que se refiere circunvalación a la circunvalación bueno había que preguntarle al gobernador sobre eso hay que esperar la elección no había un equipo déjeme contarle algo me topé en la tierra de mi amigo william vizcaíno con un equipo de la gente de obras de obras públicas o de la hoy soy que estaba haciendo una supervisión porque van a continuar los trabajos según según ellos bien negro desde el bronx new york dice buenos días el presidente danilo ha hecho muchas obras pero también ha desbaratado muchas familias que le han matado un familiar por la inseguridad que hay hoy en día roque moya de los espinos la dice buen día su programa está muy interesante tiene mucho fundamento mi nombre es roque moya de los espinos la dice mi niño ronard ahí está el niño con su bandera y ahí está con el uniforme es decir el uniforme escolar de la educación pública de la república dominicana ya ni ventura nos dice buen día él es un abogado que necesita urgente una cirugía necesitamos el apoyo y la colaboración económica de todos nuestros colegas para que pueda recuperar su salud luis rafael abreu dice ahí está el número de la cédula y el número de cuenta luis rafael atención ya ni ventura déjanos saber si es luis abreu el dirigente reinaldo hernández de hosto dice esperen la panacea mañana con san danilo con su vocinglería del 27 de febrero el lunes el lunes yo tenía una causa con él y él no fue no le tragué por qué porque como habíamos otros dos abogados atención ya ni aclararon por favor ahí dice el profesor la profesora lillian durán de salcedo buenos días felicidades por su programa interactivo y sobre todo informativo desde salcedo bendiciones gracias a la profesora lillian y contigo y contigo lillian le damos la también a ibelicia en salcedo que tenemos mucho que no la salud ahorita vamos a escuchar mis amigos en este momento al señor Fulvio Ureña y continuamos con el tema del 46 espero que sea él que lo diga no amado es una ley sumamente interesante que se ha confundido se ha confundido porque también una ley que ha sido expuesta en la opinión pública en estos momentos donde la gente está en otras cosas hay muchos ánimos encrespados y se piensa bueno esta gente se van del gobierno y lo que están buscando es limpiarse es arreglar su cosa y quedar bien con la justicia pero quienes aprobaron eso hubo diputados del PRM que votaron a favor de la ley es importante saber quien la propuso esa ley no no como quiera la iban a aprobar no perdón pero como espérate un momentito ellos estuvieran o no porque tienen mayoría que eso lo está haciendo el gobierno para irse y justificar pero es que tú estás es que tú estás muy sensible no yo te estoy diciendo a ti yo dije yo dije yo dije que se ha prestado para eso yo no estoy diciendo yo que se prestó para eso que la persona el PRM votó para que te meten ese saco también ay dios mío que es un muchacho este ni más no pero la verdad es muy bueno tú decir de una ley que supuestamente va a beneficiar a un grupo cuando tu gente posiblemente votaron por eso Juanes esa gente que tú dices no necesita el PRM porque son mayoría pero no me cambia el tema el PLD hace lo que quiera en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senado hace lo que quiera si hay una ley que tú entiendes que no es correcta hace lo que quiera un diputado que se respete no vota por ella aunque sea del partido de él eso es verdad eso es verdad entonces por ejemplo Farid Raful vamos a ver si votó por esa ley que es lo que se ha prestado que mucha gente la ha mal interpretado es lo que yo te quiero explicar mucha gente lo ha mal interpretado y piensa bueno esta gente se van se van a limpiar y se van a cubrir en esta ley y todos sus bienes pues quedan limpios como que nada había pasado eso es lo que se ha interpretado en muchas personas que se han acercado a mí me han escrito y por eso la preocupación yo mismo dije ven acá pero esta ley está dando facilidad para que todo se arregle pero ahí entra la ley de lavado que una ley no puede abolir otra ley entonces debe de cumplir ciertos requisitos antes de poder ser aplicada y entre eso está el requisito de la ley de lavado la ley la ley hace una 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 lista un listado de los bienes que entran dentro de la ley dice tenencia de moneda nacional o extranjera mediante la declaración de su depósito en una entidad regulada y autorizada para dichos fines no es que lo tenga guardado en una caja fuerte o una piscina llena de dólares exacto de conformidad con la legislación de la jurisdicción en que se encuentre o sea estamos hablando de que también incluye que puede ser dinero depositado en el extranjero porque es lo que le digo es fiscalista es buscando el 2% del valor de los bienes ok y a tal efecto deberá aportarse certificación de la entidad depositaria de dichos fondos fíjate que cuando te dice que hay que depositar una certificación indudablemente que ahí entra la ley de lavado porque incluso una entidad bancaria extranjera se va a cuidar todavía mucho más que una local de esa situación los instrumentos financieros o valores emitidos por cualquier entidad incluyendo las acciones nominativas bonos a creencias avaladas en contratos pagaré o similares derechos inherentes al carácter de beneficiario del fideicomiso u otros tipos de patrimonios de afectación similar así como todo tipo de derechos susceptibles de valor económico inmuebles siempre que sea aportada la documentación debidamente legalizada según la legislación que corresponde que acredite la titularidad del bien cuatro bienes muebles situados en el país incluyendo de manera enunciativa activos categoría dos y tres conforme se definen en el código tributario cinco los contribuyentes podrán corregir sus inventarios que sean correspondientes a partidas de bienes disponibles para la venta o para la producción y lo podrán declarar como nuevos inventarios siempre que sea aportada la documentación que permita validar su razonable adquisición tiene que estar dentro de razonable adquisición exactamente y titulado también exactamente tales como factura medio de pago costos unitarios cantidad de inscripción y fecha de vencimiento la cual servirá de base para su comprobación una vez recibida la solicitud en ningún caso será aceptado el incremento de inventario de suministro ni de aquellos existen existencias de bienes disponibles para la venta o para la producción también tú estás sacando vamos a escuchar una llamada para que continúe buenos días buen día buenos días se fue parece que se fue para la producción siempre que su fecha de vencimiento caducidad u obsolescencia no tome lugar en los seis meses siguientes o sea que si está dentro de los seis meses no va contados a partir de la solicitud de revalorización seis cualquier tipo de patrimonio siempre que la revalorización implique una disminución de activos incluyendo de manera enunciativa cuentas por cobrar o accionistas inmuebles bienes muebles o inventarios en este caso que yo compro un bien un terreno bienes raíces y yo voy al tribunal de tierra hago todos los trámites pago mis impuestos yo no tengo necesidad de acudir a esa ley no imposible por ejemplo yo tengo carro viejo yo colecciono carro viejo reliquias no clásico como le llaman yo pago yo pago un impuesto con la placa yo no tengo que someterme a esta ley ahora si yo lo tuviera solo de exhibición por ejemplo y no lo usara no pagara placa entonces si debería declararlo de acuerdo a esta ley claro igual por ejemplo que los que no te has registrado porque lo que se busca es eso es organizar tenemos una llamada diría mi mujer cuando yo dice yo dije eso tu colección a ti esto tenemos una llamada vamos a escuchar buenos días buen día buenos días señores si buen día lo que pasa con la ley o las leyes es que el pueblo no estamos educados en ella exacto si es verdad se teme que lo que uno vaya de al estado el estado no devuelva absolutamente nada o muy poco eso es verdad y además se parece mucho la constitución a la biblia con esa opción de que la biblia la lee mucha gente pero le da interpretación muy diversas así sería por lo menos la constitución en caso de que hubiera interés de dispudirla porque nadie apura cuchillo para su propia garganta buenos días y muy bien para el tema gracias amado entonces esa ley después que yo hago esa declaración y pago el 2% ya yo estoy fichado claro porque eso es lo que busca ya ya yo estoy fichado entonces de ahí en adelante yo tengo que hacer mis declaraciones anuales en base a lo que ya hice mi exacto pero claro viejo es una es un es un es un caramel exacto es un caramelito para que tú vengas es como cuando tú quieres atrapar el ratón que tú haces le pones un chile de queso en la ratonera o sea que mira por ejemplo ellos incluyen ahí en esa ley las sucesiones indivisas tú sabes la cantidad de sucesiones indivisas que hay en este país se murió la madre de la la madre de la familia pero el padre está vivo y los hijos también no van a romper ni se van a poner a pelear con el papá que es lo que hacen siguen trabajando normal pero ahí hay derechos de los hijos que que ya son individuales gente que paga impuestos y entonces la ley busca eso que declaren eso para entonces cargarle esos impuestos anuales a esa persona a esa persona la idea es esa el asunto de recaudar es el queso de las ratoneras el asunto de recaudar sí señora sí y ahí entra lo que dice nuestro amigo televidente que nos llamó que el caso de la recaudación y de los impuestos que no siempre en estos gobiernos que tenemos se devuelven exactamente en países desarrollados se devuelven sí cuando tú ves por ejemplo que se despilfara el dinero con una construcción que a los seis meses ya está deteriorada ¿cómo se llama? goteando filtrando óyeme tú dices ven acá una de las cosas que a mí siempre me ha molestado es eso porque durante 15 años yo pagué casi 40 mil pesos al estado de impuestos todos los meses y eso es mucho dinero para un profesional hay otra llamada buenos días buen día buenos días buenos días bueno se cae se está cayendo ¿qué pasa? hay algún problema técnico por ahí bueno también podría llamarnos a la pueden llamar bueno ya el programa pasó son las tres horas que pasan más rápido dos minutos nos quedan bueno vamos al whatsapp ¿qué le parece? pero antes de irnos al whatsapp decirle a la gente que hoy es día de miércoles de ceniza que consuman habicholas con dulce yo tengo un lugar atención a Leóncio Núñez en las guasas habicholas con dulce señores no pierdan esta tradición es cultura de que yo siempre ese día me guardan habicholas con dulce así que que me llamen temprano cuál es la parte que me corresponde exacto así que ya ustedes saben y manden un ching que aquí la nevera la conserva una habichuela con dulce buenísima en el campo no para mañana mañana hay un programa especial aquí hay un programa hay un panel previo a la rendición de cuenta del presidente Danilo Medina luego veremos el discurso del presidente transmitido directamente desde el Congreso Nacional por Telenor y luego vamos a ver un panel mucho más ampliado donde se discutirá los temas que trató el presidente en su discurso mañana desde las 8 de la mañana desde las 8 sí desde las 8 estaremos aquí con ustedes llevándole ese programa especial preparado para ustedes y otra cosa tendremos un periodista desplazado en la marcha que se va a significar en la Plaza de la Bandera y también tendremos un periodista emplazado en el Congreso Nacional para que cubra las incidencias de ese evento Telenor al servicio de su gente así es déjese de cuenta en el Whatsapp tenemos a Ramón del sector San Vicente en San Francisco de Macorís que escribe y dice con relación a la pregunta vamos a repetir la pregunta por última vez en el día de hoy ¿qué expectativa tiene usted en torno al discurso de rendición de cuenta del presidente Medina? dice Ramón nada que se pueda creer ahí está y dice Víctor Ureña este joven no tiene razón hay que dejarlo que hagan lo que quieran no sé a qué se refiere no sé a qué se refiere no sabemos bueno nada señores ya este equipo volverá con ustedes el próximo viernes un día un día de relajación de relajamiento de chocolate y canciones de chocolate y canciones miren voy a sugerirle al máster yo tengo las canciones que pongamos a una canción que cantó Nini Cáfaro ayer en el evento del del CURNE que ruina una canción que hizo preciosa una de sus mejores canciones me recuerda la guerra del 65 nos vemos el viernes yo estaré con ustedes mañana